¿Están listos para la belleza de Laura y Cilzo? ¿Están preparados? Miren, les confieso que cada vez que voy a hacer un live me pongo más nervioso. Bueno, primero que nada, gracias a todos por conectarse a esta hora. Yo sé que es un poquito más temprano de lo usual. Siempre nuestros lives son a las 8 de la noche, pero hoy es un live especial. Porque vamos a estar conectándonos con una de las reinas más admiradas. Sobre todo por los que seguimos. Todo esto es relacionado a la misiología desde los tiempos de antes, ¿verdad? Estoy bien nervioso, Rey. Y Rey me dice que tome agua de azahar. No voy a tomar agua de azahar porque si me duermo con la ori, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo porque ya es una mujer con mucha energía y con mucha actitud. Yo tengo que estar listo. Así que prefiero estar un poquito hiper y nervioso a estar en pepa o saludo. Pero como les estaba diciendo, es un día bien especial para mí porque vamos a entrevistar a una de las reinas más admiradas por todos los fans de Puerto Rico. En mi caso particular, para mí la ori es una de las mis Puerto Rico más espectaculares que ha tenido nuestra historia. Una de las reinas que con más orgullo y dignidad nos ha representado en los certamenes internacionales. Es una mujer que ha hecho muchísimas cosas. Pero más que nada, le agradezco a la ori de todo corazón que se haya podido conectar con nosotros. Porque la diferencia del horario, ella está en Zurich, Suiza. Allá es la una de la mañana. Acaba de entrar nuestra reina. Es la una de la mañana y originalmente habíamos programado todo para un tempito más temprano. Pero hablando con Laura, ella es tan especial que me dijo, mira, vamos a hacer esto aunque sea más tarde. Porque yo quiero que todos tus fans puedan hacer lo que siempre hacen. Porque ella ha visto los likes y le encantan. Así que nada, vamos a conectarnos para este lunes histórico 11 de mayo donde celebramos la corona de Ennis Quiñones. 19 años de su triunfo en mis universos. Con una de las Puerto Rico más emblemáticas de la historia. Y hoy va a estar en El Tío con la Reina, la espectacular Laura Simpson. Nos estamos conectando. Hola, hola. Dios Padre Santo, pero qué espectacularidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, ustedes, esta Reina de Perico me van a matar a mí. Bueno, después de que se acabe toda esta temporada de entrevistas, yo voy a tener que hacer algo con esto que está aquí. Porque imagínate, con tantas mujeres bellas y yo aquí destruido, pero eso es parte de, eso es parte de, eso es parte de Laura. Hola. Qué honor, qué privilegio. Gracias por pensar en mí, por hacerme parte de esto tan maravilloso que estás haciendo. Porque verdaderamente eres un ser humano maravilloso. Ay, gracias. Muy especial y estás haciendo una gran labor, un gran trabajo. Así que muchas felicidades, también felicidades a Denise Quiñones, increíble como pasa el tiempo. Diecinueve años. Has tenido tantos logros que me siento muy orgullosa de ella y de todas las otras chicas que son extraordinarias también. Las otras mujeres también que ya fueron hace muchos años como yo. Reina de belleza. Y que han llevado muy bien el nombre de Puerto Rico. El tiempo pasa rápido y uno no se da cuenta, pero cuando uno ve mujeres que están tan espectaculares ahora, como cuando fueron reinas hace un tiempo atrás, uno dice, el tiempo pasa, pero a ella no les pasó nada. A ella no les ha pasado nada. Tú eres espectacular de bella, te mantienes espectacular de bella, pero lo que te hace a ti espectacular, Laura, no es solamente tu físico, es esa gran personalidad, carisma y esa paz con la que tú siempre hablas que a mí me encanta. Yo te escucho hablar y me quedo como que embelezado. Ay, gracias a un millón, de verdad que, mira, me has hecho mi año completo. Y muchas gracias a todos los boricuas que son los amores de mi vida, verdaderamente por todo ese apoyo que por años me han dado y brindado. Y es verdad que yo me mantuve muy alejada por circunstancias, porque a veces pues la vida, antes también no teníamos todo esto de las redes sociales, entonces era más difícil. Y luego, bueno, cuando yo me casé también, a mi esposo ser un hombre de negocios, influyente, a él no le gustaba mucho lo de que yo fuera una figura pública. Entonces sí, para sus cosas siempre estaba acompañándolo, pero a él no quería que yo hiciera mis cosas. Entonces, la mujer, la mujer bella, por amor, como tantas mujeres, no hagan eso, chicas, no hagan eso. Vamos, pero vamos a hablar de todo, de todas esas vivencias que has tenido en un ratito, porque esto promete, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, Lauren. Ay, sí. Pero vamos. Santo Dios, podremos hablar horas y horas y horas. No, yo te agradezco de verdad la confianza. Vamos a comenzar. Quiero que nos digas, Lauren Simpson es puertorriqueña, siempre creo una en mi Puerto Rico. Tiene un apellido que no es Pérez o Castro, como yo, o Hernández. Mi segundo apellido es Rivera, Lauren Simpson. Todo el mundo cuenta, cuéntanos los orígenes de Lauren Simpson. Cuéntanos de los orígenes de Lauren Simpson. Lauren Simpson, ¿sabes qué? Es una historia muy larga, pero la voy a comprimir, ¿no? La voy a resumir. Pues, Lauren Simpson es por parte de mi padre. Mi padre, su padre, pues nunca lo conocimos, porque su madre se vino a Puerto Rico, se trajo a los tres niños, que ella tuvo tres niños, mi padre y dos hermanas. Y, pues nunca le hablo de su padre ni nada. Entonces, él es una mezcla de americano, de alemán, por esa parte. ¿Y se vio en Puerto Rico? Yo soy irlandés, pero no sé de dónde se sacaron esa historia, pero ustedes saben que sí. ¿Verdad? Porque dicen que tú eras irlandesa, que tienen que vivir. Sí, a saber, Dios, voy a tener que hacer eso del árbol en geonología. No, pero eso es muy costoso. Yo creía que eso era chévere, pero cuando vi el precio, yo me conformo con las fotos que tengo en casa. De todas formas, mira, de lo poco que sé es eso, de que tiene una descendencia inglesa y también alemana. Por parte de mi madre, pues todos los puertorriqueños somos una gran mezcla. Pues el padre de mi madre mezcla de puertorriqueño con Córsica, francés. Y, pues claro, y por parte de la abuela, o sea, la madre de mi mamá, pues tenemos los boricuas, boricuas 100% y españoles también. Así que una mezcla muy variada. ¿Eres sanjuanera? ¿Eres sanjuanera? ¿Te criaste en San Juan? Yo me crié en Guaynabo. Yo nací en San Juan y me crié en Guaynabo. Y de verdad que tengo recuerdos maravillosos porque era una urbanización. Y es increíble, eso ya se ha perdido en el mundo, esa libertad de uno ir a jugar con sus amigos. Yo veo toda la nueva generación de niños con los teléfonos ahí. Ay, tan rico que era antes que uno jugaba a cuica, chicos, para visar la peregrina en la acera. Que uno saltaba, ¿te acuerdas de aquello? El skateboard, no, que a mí me encantaba. Hacíamos hasta guerra de coquitos. Yo no sé si ustedes una vez hicieron. Fue pequeños y hacíamos guerra así. Yo no podía hacer esas cosas porque yo ahora soy amático y siempre de chiquito me pasaba con una pijama en el balcón viendo los niños jugar. Pero me entretenía, pero me entretenía. Yo era pequeño. Había que correr para el hospital, por eso es que ahora estoy trancado aquí porque no quiero correr para el hospital después de mi vida. Pero yo siempre recuerdo cuando tú empezaste y llegaste a la edición del Miss Puerto Rico en 1986. Yo te voy a confesar, yo siempre que veía una candidata de San Juan me ponía estéril. Porque San Juan siempre estaba en el top 5 o ganaba. Casi todas las candidatas de San Juan y uno decía, ya viene una vez San Juan a ganar y uno se ponía como que malo porque uno como que quería que ganaran nenas de otros sitios porque casi siempre eran del área metropolitana. Pero tú fuiste una de esas pocas Miss San Juan que desde que yo vi dije, oh oh, la capitaleña de Boa quedarse con todo. Y tú dices un cartamen. Es una historia muy, muy interesante porque yo, para los que no saben mucho, es increíble. Déjame ver si me acerco un poquito aquí. Es increíble porque yo no me sentía bonita. En esa época yo era muy, muy insegura. Entonces yo no me sentía que era bonita, no me sentía inteligente. Era sumamente insegura y muy, 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 muy tímida. Y me acuerdo que fue Ana Santa Esteban que me vio en una actividad y habló con mi mamá. Y yo le digo a mi mamá y mami, de verdad que es que yo no me siento que pueda poder llegar a ninguna parte. Y eso que mi mamá fue un gran pilar y fue una gran inspiración para mí porque ella, cuando yo no creía en mí misma, ella creyó en mí. Y siempre me dijo, Lauri, no pierdes nada con intentarlo. Vas, haces y haces lo mejor que puedas. Y actualmente yo empecé, gracias a mi mamá, en modelaje con 14 años que yo me mandó a la escuela con Fontecha. Y de ahí me mandaron a una competencia en Nueva York, en el Aldor Astoria. Pero ustedes tienen que entender que yo era muy tomboy. Yo no sabía caminar y como yo era alta, y yo era el tipo boricua típico de las piernas grandes, mucho glúteo. Yo era hasta, no tenía ni buen cuerpo en esa época porque yo no hacía deporte. Entonces lo que me llamaban hasta el flamingo en la escuela. El flamingo. A mí me gustaba porque las piernitas flacas. Siempre las mujeres altas son hostigadas desde chiquitas. Cuando están en la escuela le dicen de todo. Sí, no, de verdad que yo, bueno, el bullying como tal no es tan fuerte como el de ahora. Pero sí, yo tenía bastante bullying porque era bastante alta. Y entonces pues tampoco no tenía ese cuerpo de la cinturita minúscula. Y claro, cuando uno es joven a esa edad, pues si no tienes esa fisionomía, pues me veía bastante cuadrada y las piernas bien delgadas. Entonces mi mamá me dijo, no, camina jorobada. Entonces me empecé a jorobar y caminaba muy jorobada. Y unos se escondían para que no me vieran así tan alta, ¿no? Y gracias a esa competencia que logré ganar el certamen, me fui a Japón. Entonces eso me abrió una nueva puerta. Y fue como un paso más de probarme a mí misma. Porque yo nunca lo he hecho para probarle a nadie. Sino que todo lo que yo he hecho en mi vida es con el propósito de crecer y de convertirme en la mejor versión de mí misma. Así que yo siempre dije, la única competencia que yo tengo es contra mí misma y contra mis limitaciones y creencias. Claro, toda esa conciencia la he desarrollado mucho más adelante. Pero ya sí tenía la intención siempre de superarme, de tratar de ser la mejor versión de mí misma y de intentarlo. Y yo sabía que yo no me amaba. Eso sí, yo tenía un gran problema con la autoestima y con el amor propio. Y cuando llegaste a mi Puerto Rico, tenía 17 años solamente. Para ese tiempo se permitía competir a esa edad. Las candidatas podían tener 17 años y se te notaba. Yo recuerdo esa primera vez, competiste, no ganaste, quedaste segundas finalistas. Pero yo me acuerdo, te veías espectacular, pero te veías, estabas bien nerviosa, te veías como que con miedo. Y yo dije, ay Dios mío, Dios mío, que gane, que gane. Pero, como digo yo, el plan de Dios es perfecto. No se vio en ese momento, pero Ana que tenía el ojo perfecto. Cuando a nadie ponía el ojo, ahí ponía la bala. Adelante en el mismo universo. Muy buena en eso. Esa mujer tenía un ojo de águila. O sea, ella reconocía el talento y a las personas que tenían como que, como que ella podía enseñar un poco. Y eso que, sabes que yo desafortunadamente, pero bueno, eso te hace crecer también. Yo estoy muy agradecida de todo eso. Una pena que yo no tuve el tiempo de preparación de un año completo. Porque hay que admitir y hay que decir y darle el crédito que cuando una candidata tiene el tiempo suficiente para ser preparada. Porque son muchas cosas. La belleza, de verdad, que la belleza no es solamente verte bien. Es hablar bien, es caminar bien, es expresarte, es la voz. Son muchos, muchos factores. No es solamente verse bonita. Yo creo que una reina de belleza, las personas siempre piensan que es solamente verte solamente linda y más nada. Una reina de belleza es un ejemplo y una voz muy poderosa para otras mujeres. Porque es una plataforma donde ella puede llevar un mensaje. Ahí tengo una imagen de cuando entonces no hacen concurso, cambian la fecha y Ana Santista dice no, yo voy a designar reina. Este año no hay concurso en mi Puerto Rico. En el 1987 designó una reina. No escogió a la primera finalista, escogió a la segunda finalista de la edición, que será la Ori Simpson. Con dos meses de anticipación a la fecha del certamen internacional y te envían para Singapur. Eso es correcto. Y tú sabes que pues fue muy corto el tiempo. Tuve que ir con mi mamá. Mi mamá tuvo que ir conmigo y acompañarme a tiendas a ver quién me regalaba cositas, ropita aquí, accesorios acá. Y tengo que decir que toda la gente fue tan bella y me apoyó porque yo no hubiese tenido nada para ir. Imagínate, a esa edad, ¿quién tiene esos trajes glamorosos y todo? Y Luis Fuentes fue el que me prestó el vestido. Así que yo de verdad estaba súper contenta y agradecida de los regalitos que me habían hecho y de eso. Sabes que Singapur fue una experiencia increíble porque primero que nada es un país... Hola de Madrid, Salvador Díaz. En el sentido que es sumamente seguro, sumamente limpio. Todavía hoy en día es igual. Imagínate que uno cuando está en Singapur, mira las fotos esas. Mírame a mí con ese pelo de los ochenta. Pero eran los ochenta. Esos ochenta de verdad. Eran los ochenta. ¿Sabe por qué esco yo esa foto? Era muy fuerte. Era muy difícil que favoreciera a las chicas. No solamente a mí, pero a todos. Esa foto es icónica. Esa foto es icónica porque esa foto, yo recuerdo, no había internet, no había redes sociales. Uno compraba el periódico y yo siempre me acuerdo el día que yo vi esa foto de Lauri con su traje. No se veía azul, fíjate, porque no eran a colores los periódicos para aquel entonces. Eran a colores, pero claro, ponían más blanco y negro que colores. Pero el nuevo día no era color todavía, yo creo. Ay, el nuevo día no era color. Ay, yo no me acuerdo. Esa foto yo la vi, yo la vi. Porque Ana, ¿sabes que Ana tenía una sesión los domingos que se llamaba Socializando? Y María Luisa Torregrosa era la que siempre cubría los certámenes internacionales. Y en la columna de María Luisa Torregrosa uno esperaba el domingo que fuera domingo para uno ir corriendo al supermercado a comprar el periódico y ver cómo iba la Miss Puerto Rico del mismo universo. Y cuando yo vi esa foto yo dije, anda a la puerta. Nosotros vamos como que, como que nosotros nos vamos a quedar ahí como con todo. ¿Fuiste una de las grandes favoritas del concurso? Mira, gracias a Dios y eso que en esa época yo no tuve el gran apoyo como de muchos puertorriqueños porque era un viaje muy, muy lejano. Entonces, pues, pero gracias a Dios el público allí mismo fue un público maravilloso que me apoyó. Y las candidatas eran muy fuertes. Y yo de verdad no tenía mucha experiencia. Yo continuaba siendo incluso insegura. Pero como siempre, pues decía, voy a dar el máximo de lo que pueda hacer. Claro que uno aprende y habían candidatas que en verdad que antes las candidatas tenían una mentalidad más agresiva. Yo creo que hoy en día las candidatas son más, menos agresivas, menos competitivas. Yo creo que hoy en día todas compiten más contra sí mismas y no tratan de hacerte sentir mal. O por ejemplo, yo la única mala experiencia así, pero que tuve mucha suerte y tal vez no fue intencional, pero no lo sé, fue que una de ellas ahí como que se tropezó ahí conmigo como que y casi me caigo y me mato por las escaleras. Pero pudo ser intencional. Pero mira, nunca gracias a Dios me rompieron nada. Mi roommate fue la de mis Estados Unidos y fue encantadora. Que fue dos cinco también en el concurso. Ella también. Y es más, es increíble porque de ellas yo me he vuelto muy amiga de Inés María Calero, que fue también la tercera finalista. Y créelo o no, hasta la segunda finalista fue mi roommate, que era Estados Unidos. Y la primera finalista, Roberta Capua, yo me la encontré en Sardinia, en Italia, porque ella tiene y se casó, claro, ella es italiana y su esposo tiene una casa en Sardinia. Y yo también. Entonces estaba en la playa y no sé cómo. Ella también tuvo un niño hermoso, más o menos de la misma edad de mis hijos. Nos encontramos y pues me vino a visitar a mi casa y tuvimos un contacto y nos hicimos muy buenas amigas. Así que mira, después de años y años, es increíble como el universo. Eso no hay coincidencias, te va a conectar nuevamente con las personas que necesitas conectarte al momento preciso. Ese concurso en particular a mí me encantó. Las producciones de mis universos antes eran otra cosa. Eran sencillamente espectaculares. Yo recuerdo ese concurso, la producción fue hermosa, muchos cambios de escenario. Siempre me acuerdo de cuando salieron en traje de baño con la fuente, esas espectaculares. Yo siempre pensé que al final del camino ibas a estar agarrada de la mano por la italiana, que para mí eran las dos mujeres más espectaculares de ese concurso. Pero mira qué bella, te veías sencillamente espectacular. No había otra forma de describir eso. Muchísimas gracias. No, mira, fue una experiencia increíble y es verdad que nosotros teníamos un mes completo de actividades cada noche. Todo el día estábamos ensayando porque había ensayo, había un baile que hacíamos y todo eso era coreografiado. O sea que todo el día ensayábamos desde muy temprano en la mañana hasta como las cinco y media o seis de la tarde. Teníamos luego una hora o una hora y media para prepararnos y entonces teníamos unas actividades increíbles donde nos llevábamos, nos llevaban a coqueros. Mira, parece, ahí parece una diosa caminando. Ay, gracias, gracias. Mira, eso fue tan mágico. O sea, ustedes no pueden imaginarse la emoción, el orgullo y la responsabilidad también tan grande que uno siente cuando uno deja de llamarse su nombre y pasa a llamarse Puerto Rico. Es una emoción y es un honor y una honra tan grande que no se olvida jamás en la vida. Yo de verdad estoy muy agradecida, primero que nada, a Dios y también a todas las personas, a Ana, a Santiago Esteban, a mi mamá, a todas las personas, porque son tantas personas que en distintas etapas de mi vida pues siempre me apoyaron, me dieron una oportunidad de crecer, de reinventarme, porque yo he tenido muchas reinvenciones que ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo eso. Un beso a todos ustedes, decirles que... Hay ciento y pico de personas conectadas ya. ...con nosotros, gracias de verdad por estar aquí pues... Por ahí tienes fanáticos de España y todo ahí. Gracias por todos esos corazoncitos que los estoy viendo, por todo ese amor que me están mandando ahí. Compartan con sus amigos y con su familia, saben que hay como un avioncito, que eso es lo que yo hago cuando hago clases de gimnasia. Le das a la abajo y le das a la mano. Porque te voy a estar dando unos consejos bien interesantes y algunas anécdotas que tal vez le pueden ser útiles y que... De Ignacio, con este cuerpo, la orilla. Esto fue Miss Internacional. Oye, tú te has apuntado con todo esto. Oye, dos meses de preparación para el Miss Universo, pero después ya tenía en la tabla, ya tenía en la preparación. y mira, una diosa, fuiste a International y dijiste póngame la corona, que aquí llegué yo eso es casi mi mito, tú sabes que esa escuela de Miss Universo me preparó ya cuando yo fui a Miss Internacional, ya yo había entendido que es verdaderamente lo que se necesita es como todo en la vida, en la vida uno, entre más hace, es como alguien que se prepara para un maratón, cuando comienzas, pues no vas a tener el endurance, no vas a tener la resistencia no vas a tener la resiliencia y el conocimiento, pero una vez que tú comienzas, vas aprendiendo haciendo, y cuando yo llegué a Miss Internacional, pues esa experiencia de Miss Universo me dio unas herramientas impresionantes para poder ganar el título de Miss Internacional, y es más, yo te voy a decir que a un momento yo le dije a Ana, cuando yo regresé después, Ana, yo me encantaría ir a Miss Mundos, porque con esa preparación, hubiera sido Miss Mundo internacional hubiera sido Miss Mundo pues yo creo que con la ayuda de Dios, sí, pero sobre todo yo creo que es cuestión de prepararse, y cuando uno está preparado, y uno ya conoce cómo funciona, y también pues es mucho más fácil, hay más posibilidades de ganar, por eso es importante, y yo creo que ahí Denise está haciendo una gran labor cuando ella prepara a las chicas ese momento, Laurí porque eran todas paradas y llamaban a la ganadora del grupo, de llamar a la primera final, a la segunda finalista a la primera finalista y llamaban a la ganadora, a mí me encantó la reacción de las candidatas alrededor tuyo todas las que estaban ahí empezaron a brincar cuando como que se emocionaron mucho cuando te llamaron sabes que yo tuve súper buena relación con todas ellas yo verdaderamente no soy una persona que me gusta pelear o al contrario yo soy una persona que yo amo a las personas, y sobre todo yo respeto mucho a las mujeres, y siempre he creído en el empoderamiento de las otras chicas entonces como al no verlas como competencia yo hice muy buenas amigas en ese setamen, nunca en ningún momento traté de hacerlas sentir mal, para yo sentirme superior, yo creo que todas somos reinas, por eso estamos ahí y al final pues una sola gana pero lo importante es que cada una de lo mejor de ellas de ellas, de cada una y yo hice enormes amigas y verdaderamente fue tan divertido porque al no haber esa como antepatía o como tratar de hacerlas sentir mal pues nos llevamos súper bien y fue una experiencia inolvidable además la cultura en Japón a mí me encanta ya yo había estado con 14 años y era una cultura que a mí me ha fascinado porque es muy diferente a la nuestra te quedaste viviendo ahí como 6 meses me dices, ¿verdad? en Japón cuando estés en International yo luego de ganar mi vida permanecí 6 meses y tenía que hacer una cantidad de entrevistas de actividades era enorme la cantidad de trabajo pero aprendí muchísimo y los japoneses son personas encantadoras muy respetuosas y excelentes profesionales entonces aprendí muchísimo con ellos y fue una gran escuela para adaptarte para ganar aún más seguridad en mí misma yo digo que es una de las experiencias que ha marcado mi vida porque me ha hecho todos esos viajes que yo hice como Singapur Japón fue lo que me llevó a desarrollar esa pasión por viajar y descubrir el mundo y saben que yo creo que una de las mejores escuelas es viajar porque uno al viajar no abre solamente su mente pero su espíritu y uno se vuelve más tolerante porque cada país y cada costumbre es muy diferente y uno aprende a aceptar a cada persona o cada país por sus cosas porque hay algo que a nosotros nos puede parecer muy extraño pero es algo que yo creo que tenemos que aprender a tomar esa conciencia porque cada país tiene su forma de pensar y cuando nosotros aprendemos a respetar a los otros y nos respetamos podemos vivir aún mejor y disfrutar más de la vida porque aprendemos a expander nuestra visión y cuando expandemos nuestra visión todo es posible salimos de limitaciones que no nos ayudan o no nos sirven de eso se trata y ese consejo es perfecto escucharlo de una persona que tiene tanta experiencia de vida no solamente por los concursos sino por todo lo que has hecho en tu vida que te has mantenido león de Puerto Rico pero tú has viajado del mundo has trabajado en todas partes y es espectacular ya mismo vamos a hablar de eso pero antes de eso eso no fue el último certamen tú participaste también en otros certamenes y entre ellos está la primera edición de lo que después se convirtió en Nuestra Belleza Latina pero competiste en Nuestra Belleza que fue el primer concurso que hizo este Univision creo que fue con Don Francisco ¿verdad? eso fue fue con Don Francisco era en Miami y entonces a mí me tocó ir representando a Long Island porque ya tenían una representación yo estaba histérico porque yo quería que fueras por San Juan pero por San Juan había otra había otra mujer espectacular Ana Rosa Brito representó a San Juan y el top 2 del concurso fueron Laurie Simpson y Ana Rosa Brito y tú sabes lo que es increíble tú sabes que Ana Rosa Brito era mi vecina cuando éramos pequeñas y jugábamos juntas ¿sí? en la misma urbanización ¿qué cosa? cosas de la vida sí no sabía eso espectacular Ana Rosa también una mujer Ana Rosa es una mujer bellísima sumamente inteligente y pues sí fue una gran competencia pero mira yo estaba muy contenta también que ella pudo llegar tan lejos porque ella fue la primera finalista entonces fue un gran orgullo para nosotras representando también que somos de Puerto Rico a los latinos de cada lugar así que pero si a mí me hubiese gustado también haber ido por San Juan pero bueno sí tú sabes cómo se le sale la cosita esa concreta exagerada porque se fue por Long Island porque la gente no sabe que hay un montón de borricuas también pero el concurso tenía ese concepto que eran ciudades con alta población latina y entonces diferentes ciudades pues eran así mismo y tú sabes que eso fue fantástico pero al yo ganar ese certamen pues don Francisco me invitó y yo era juez en el sábado gigante muchas muchas veces y luego fui hice un show especial que me llevaron a Disney World y todo yo aprendí muchísimo de verdad que eso fue otra etapa donde aprendí aún más en la pasión que verdaderamente uno de mis propósitos de vida que me fascina y me encanta es a mí pues entretener llevar felicidad a las personas llevar mensajes positivos y tú sabes que después de todo eso antes de eso actualmente tú sabes que cuando yo llegué de mi internacional Dean Sayas me llamó y me dice Lauri a eso iba a eso iba te quería preguntar te voy a interrumpir un momentito para hacerte la pregunta y que tú sigas hablando por ahí hazme las preguntas que yo hago para responder a todas las preguntas tuyas y luego de todos ustedes mis amores borinqueños yo recuerdo antes cuando tú ganabas el título de Miss Puerto Rico muchas seguían sus carreras porque el concurso iba en mujeres bellas pero no era como ahora que todas quieren estudiar comunicaciones antes no era así así que cuando venía una belleza como tú que tenía esta habilidad para comunicarse y moverse bien en los medios se volvía loca la gente en la televisión con ella entonces cuando tú llegaste de todos esos concursos te empezamos a ver por todos lados o sea ya te invitó para creo que fue apartamento de solteras ¿verdad? me invitó fue para apartamento de solteras y él me ofreció un rol muy pequeño que era Marianita y yo me lo pensé ¿no? y dije bueno ¿qué tengo que aprender? de reina actriz porque de reina actriz o sea nada que ver y dije bueno es un riesgo y lo más que puede pasar ¿qué es? que me critiquen ¿no? tú estudiabas perdóname ingeniería industrial sí yo estudié en la politécnica ingeniería industrial y era súper curioso porque en esa en esa clase que yo tomé todos hombres eran trimestres yo era la única chica en esa clase yo me acuerdo yo estudié yo estudié ingeniería en Mayagüez que nunca lo terminé y siempre eran todos hombres no habían casi mujeres en la clase de ingeniería yo sé y una mujer tan bella yo era la única mujer y todos ahí miraban y yo me iba y me sentaba así al frente tranquilita y no quería ni mirar para atrás porque todos los ojos como que ¿qué hace aquí estudiando ingeniería industrial? somos el tan bello Sí, no eso es algo que me fascinaba fíjate y que pues me hubiese encantado hacer pero mira la vida la vida te va abriendo otras puertas y definitivamente tengo que decir que sinceramente pensándolo ahora digo gracias a Dios que tomé esa decisión de incursionar en el mundo de las reglas de belleza como actriz como modelo como cantante porque verdaderamente esa es mi verdadera pasión lo que pasa es que yo soy una persona muy curiosa y me encanta aprender y tratar distintas cosas ¿no le tiene miedo a nada por lo que yo veo? pues mira le tengo miedo créeme que todo lo que hago lo hago muriéndome de miedo nadie lo va a notar y lo va a ver pero yo he aprendido a utilizar el miedo como gasolina o combustible para ir hacia adelante entonces lo que hago es que aunque me muero de miedo digo voy a cambiar esa emoción de miedo por una emoción de excitement de emoción de que ¡ay! que fantástico y eso me ha ayudado mucho pero si yo aún tengo el stage bright a mí me da miedo es más antes de hacer esta entrevista estaba nerviosa también ¿cómo va a ser? pero el que estaba nerviosa era yo peleando mira la hora que es y tú estás radiante nosotros todavía estamos aquí comenzando yo empecé tempranito a trabajar porque aquí ya comenzamos a trabajar hoy ya yo comencé a trabajar aquí en Zurich comencé ya con mis PTs y la semana que viene ya creo que empezamos con los grupos pero claro me puse mi máscara para todavía estamos siguiendo ciertas medidas de seguridad pero ya aquí estamos trabajando básicamente ya están comenzando bastante rápido a abrir ay mira aquí las fotos que tienes mira Carl Lagerfield acá y veo que pusiste con Sofía Vergara eso fue cuando yo estuve en Colombia eso te iba a decir tú entonces te convertiste en una personalidad de la televisión latina en ese momento hiciste trabajos aquí pero también te llevaron a Colombia fuiste protagonista de una novela muy conocida como Mar Fierro ¿cómo era el nombre de la novela? no me acuerdo bien Un Mundo para Julius eso es de un libro ¿verdad? basado en la historia de un libro y es un libro muy de verdad que era una serie tan profunda de verdad no era como la telenovela típica era una serie muy muy profunda sobre la sociedad sobre los problemas de una familia y me encantó y además eran excelentes actores no solamente Omar Fierro que era un actor de gran renombre mexicano pero también todos los otros actores colombianos ay aquí yo estaba con Ricky Martin en esa foto sí porque ella es bien sencillita estoy viendo que mira que jovencita yo era ahí mira lo jovencita no tú que por cierto la empresa eso era para TV Guía estaba intentando emparejarnos a los dos ¿no? no fuiste no fuiste no fuiste no fuiste no fuiste no fuiste para ese tiempo Ricky estaba empezando en el pelo largo así que estaba empezando su carrera como solista y tenía un montón de novia nunca le tiró a Laura pero guapísimo bueno todavía guapísimo súper talentoso no sé sabes que no como que la química para una relación con él no se dio pero él es una persona bellísima o sea un ser humano impresionante con un gran corazón y una humildad tan increíble a mí me encanta él y mírame a mí y si te he trabajado de animación también entonces con eso fue cubriendo eso fue para cubrir el Miss Colombia en Cartagena y porque eso de pecho a pecho y me contactaron la misma cadena Caracol en Colombia para decirme Laura queremos que tú seas la que va a cubrir el evento y vas a hablar sobre los candidatos que piensas de ellas y vas a hacer la competencia directa con Sofía Vergara ella estaba con la cadena de competencia y teníamos los mismos ratings y fue una experiencia y Sofía Vergara es una mujer tan divertida tan inteligente con una gran personalidad a mí me encantó conocerla y estábamos lo pasamos muy bien después ya me quedé en contacto porque cada una pues se fue yo me regresé a Europa estaba la misma vez que estaba haciendo la telenovela estaba haciendo mi primer sencillo en París con Emi que se llamó Bailamos pero eso hablaremos ahorita mamá eso lo vamos a enseñar también estaba verificando porque me dio mucha curiosidad el título de ese reportaje que les hicieron de pecho a pecho ay sí de pecho a pecho porque pecho es mucha pechonalidad no sí 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 por eso fue que la expulsión era la Sofía Vergara y Lauri ahí de pecho a pecho pero sabes cómo es la prensa que la prensa siempre se busca cada título así amarillita pero bueno nosotros lo bueno es que las dos tenemos una personalidad que no nos afecta eso al contrario nosotros nos reímos porque hay que darles el crédito que la verdad que estaba muy original como título llamaron mucho la atención con ese título ya he mencionado eso dos veces y quiero resaltar ese punto porque a mí me parece espectacular esta experiencia de poder entrevistar a mujeres tan espectaculares como son todas estas para mí son divas que han representado a Puerto Rico en diferentes décadas en el caso de Cintia en los 2000 en el caso de Joyce en los 90 ahora tú que para mí son con todo el respeto y la admiración que tenemos por todo nuestro mismo universo yo digo que cada cada década tiene como una reina icónica con lo que los fans nos identificamos y yo creo que es por eso por el tipo de personalidad y las cosas glamorosas y todo el éxito que han tenido en las cosas que han hecho pero con los pies en la tierra siempre siendo mujeres sencillas y humildes Cintia en los 2000 Joyce en los 90 y Laurie Simpson en los 80 entonces yo te escucho hablar y siempre hablas de no competencia de hacer las cosas porque para ti lo que tú quieres hacer es ser la mejor versión de ti y pienso que coinciden todas las reinas que acabo de mencionar con muchas reinas de la actualidad boricua de que el éxito yo creo que han tenido los certámenes internacionales y lo que están haciendo después en su carrera consiste en que siempre han estado enfocadas en lo que quieren hacer y lo que hagan las mujeres a su alrededor lo celebran igual pero no lo ven como una amenaza o una competencia sí eso es muy importante actualmente yo creo que esa es la clave de la felicidad y del éxito si uno está comparándose con otras personas uno no va a tener posibilidad de ganar porque cada persona es única sea mujer o hombre entonces uno lo que tiene que es enfocarse en uno mismo trabajar en sus debilidades por ejemplo yo estaba enfocada en mis debilidades y estaba concentrada en cómo mejorarlas y en ser la mejor versión en dar lo mejor de mí a las otras chicas las veía y aprendía de ellas también porque uno aprende yo creo que cuando uno va a un concurso de belleza en vez de verlas como competencia yo las veía como inspiración también pero no competía contra ellas siempre he competido contra mí misma y no me siento envidiosa al contrario yo verdaderamente me alegro muchísimo con el éxito de otras mujeres porque yo creo que es importante que las mujeres nos apoyemos porque vivimos en un mundo donde verdaderamente está pues gobernado por los hombres aunque parezca que tenemos mucha libertad en verdad que tenemos cierta libertad pero aún yo me he dado cuenta y lo digo por experiencia de vida porque lo estoy viendo la mujer tiene mucha más dificultad de ser que le paguen el mismo salario por el mismo trabajo la mujer se espera que una mujer abandone su carrera para dedicarse a sus hijos y a su marido usualmente cuando una mujer decide continuar su carrera va a tener comentarios pues no muy positivos como que es mala madre que está enfocada en ella misma que es muy egoísta cuando ella tiene el mismo derecho y yo creo que es importante crear esa conciencia de que el hombre tiene exactamente la misma responsabilidad de criar a los hijos de ayudar en el hogar porque una mujer no es solamente un objeto que van a mostrar como un trofeo una mujer no es solamente para estar en la casa cuidando de los hijos limpiando cocinando ella yo creo que es algo que es curioso porque me doy cuenta que muchos hombres no se dan cuenta y cuando ellos hacen ayudan un poco a la mujer piensan que le están haciendo un gran favor pero es parte de eso es parte de la responsabilidad de los hogares porque son padres yo mira discúlpenme tengo alergia con el polen y mi nariz no se preocupen y yo sigo tomando agua fíjate por qué estoy tomando agua porque yo me tomo un vinito pero como usted es una mujer pero tomate un vinito no pero tú eres muy sana y a mí me vamos a hablar de deportes y todo eso yo no me puedo poner a darme un palo aquí porque entonces después cuando llegue la parte de los ejercicios que voy a hacer mira yo no tomo mucho vino de vez en cuando pero sabes que pasa que cuando yo hago por ejemplo como yo no duermo mucho porque trabajo mucho siempre estoy muy activa cuando tomo mucho vino el vino ustedes saben que el vino es azúcar actualmente es casi como el azúcar es lo mismo que azúcar la diferencia es una molécula entonces cuando nosotros consumimos vino si tomamos una copa está bien si yo tomo más de dos copas yo hago mucho deporte y entonces mi cuerpo es muy ácido y a mí me van a doler los ligamentos y no es saludable para mí además yo prefiero comerme un postre a mí me encantan los postres entonces yo siempre digo yo no creo en las dietas porque tú sabes que yo hice muchas dietas y eso me dañó mucho la piel yo de verdad les recomiendo a todas las chicas por favor no cometan los errores que yo hice yo hice dieta yo hice la dieta del arroz blanco la dieta del café la dieta de la banana la banana es más yo en una época de mi vida me volví no quise comer y tuve un problema en Japón yo me desmayé en varios trabajos vi que hablaste de eso en una entrevista con Univision que tenías problemas de desordenes alimentarios sí yo tuve una época estuve verdaderamente no comía absolutamente nada yo tuve un gran problema y tuve que trabajar con ese problema para volver a comer y eso no hay nada peor porque cuando uno no come el cuerpo se come los músculos entonces la piel va a sufrir uno no lo ve cuando es joven pero después cuando va la edad y el colágeno la elasticidad se va perdiendo uno lo va a notar yo tengo la suerte que uno yo creo que con la forma de pensar con la forma en que nos alimentamos nosotros podemos cambiar las cosas porque nosotros tenemos un gran poder solo que no no nos damos cuenta lo que uno habla la palabra tiene poder figúrate que la Biblia dice que Dios creó el mundo con su palabra en 7 días y yo siempre lo he pensado y me he dado cuenta con el tiempo que es verdad si uno continuamente está hablándose negativo y yo te voy a decir porque yo era una de esas personas que me hablaba continuamente negativa o sea y me decían Laura que fea que tonta porque hiciste esto y cuando uno hace eso es como latigarte eso no ayuda no te ayuda a ti y no ayuda a los otros también el consejo que les puedo dar a todas ustedes chicas es que todos tenemos nuestros miedos y nuestras inseguridades y la forma en como yo he logrado ganar más autoestima y más amor hacia mí misma es que he comenzado a aceptarme tal cual soy eso sí yo me respeto y me amo y cuando uno verdaderamente comienza a respetarse y amarse uno se cuida porque por ejemplo el cuerpo es nuestro templo y si nosotros no lo cuidamos y uno quiere llegar a una edad avanzada sintiéndose bien porque la salud es lo principal imagínate uno puede tener todo el dinero del mundo pero si uno no tiene salud uno no es feliz ni el dinero del mundo a un momento puede comprar la salud y menos la vida yo creo que con todas las experiencias que yo tuve y yo sufrí mucho yo tuve muchas lo que se llama the darkest night of the soul muchas las noches más oscuras del alma donde yo sentí que como que morí porque verdaderamente fue cuando toqué fondo en mi vida y a un momento hay dos opciones uno tiene que decidir empujar con los pies y volver a subir o te quedas como víctima y entras en una gran depresión entonces yo decidí conscientemente no yo no voy a permitir que nadie o ninguna situación me destruyan nadie me va a poder definir y yo de verdad que de todo corazón le doy ese consejo tanto a los hombres como a las mujeres porque somos todos merecedores de amor somos todos merecedores de respeto y si alguien una persona no les está brindando eso hay que saber remover a esas personas de nuestras vidas porque son personas que no nos ayudan a evolucionar pero bueno mírame a mí que yo estoy así yo estoy así mirándote pero me encanta porque dentro de toda historia siempre hay momentos de dificultad mira por ahí está Waldemar que que Waldemar Waldemar te maquilló para una sesión de fotos ay Waldemar yo te amo Waldemar un besote tú sabes que Waldemar es uno de mis ¿y quién es ahora? ¿Ahora es tu mamá? Ahora es mi mamá mami te amo gracias mi mamá me estaba preguntando sabes que le identifiqué por la foto pues mira que ay que bien pues mira me preguntó ¿cómo yo entro? ¿cómo es ese programa? lo ha compartido con todas sus amistades tengo que apretar el puntito arriba en la izquierda porque es verdad que no es muy fácil con la nueva tecnología no pero dices a mí que estoy aprendiendo todavía pero mira hay alguien que dice este she is a true life coach me encanta ¿qué dijo? ¿qué dijo? she is a true life coach ya vimos vamos a estar ya vimos ya vamos a estar hablando de eso pero me encanta porque siempre hay un lado glamoroso en todo eso pero a veces es bien difícil que una reina se pueda abrir con nosotros y contarnos como dices tú esas partes oscuras que a veces se viven y que y que hacen que que uno pase momentos difíciles pero lo importante pienso yo en esas circunstancias es salir siendo una persona más fuerte y evidentemente yo sé que tú has vivido muchas cosas que ya mismo vamos a hablar más de ellas pero te agradezco tanto que seas tan abierta para hablar de eso y que puedas hablarnos de de todas esas cosas porque la realidad es que que la vida es bella pero hay momentos en que en que es difícil me sorprende mucho también que hables de que tenías problemas lo he mencionado ya dos veces de que no te encontrabas bello tenías problemas de autoestima como una mujer tan bella puede tener esa vivencia y es bueno porque hay muchas jóvenes tú sabes que yo cuando fui ahora recientemente porque hace muy recientemente me convertí en coach también hice una certificación de coach en Portugal donde me habían invitado a hablar sobre empoderamiento y sobre autoestima ¿no? y yo hablé sobre mi historia y sobre algunos consejos y herramientas y es increíble había una Miss Portugal ahí que me dijo Dios mío me identifiqué tanto contigo porque yo también me sentía así y tú sabes que es sorprendente que las personas usualmente jamás podrían imaginar que las mujeres bellas puedan tener inseguridades pero créanme nosotros somos y menos y menos si son reinas de belleza que ya no es que sean bellas que ya el mundo les ha dicho que son bellas pero aún así y aún así te pueden decir que tú eres bellas recuerda que el mundo entero te puede decir algo pero hasta que tú misma no te aceptes o tú mismo no te aceptes y te ames aunque te lo digan todos sin hasta que tú no aceptes y te perdones o empieces a aceptarte como eres te puedes sentir horrible yo de verdad que no me sentía bonita yo si ustedes me lo preguntan y ustedes me preguntan y yo digo no no me gustaba mi pelo rizado no me gustaba mi cuerpo no me gustaba como hablaba no me gustaba mi voz no me sentía inteligente nadie se lo imagina pero yo decidí ser hasta actriz y lo tomé como un challenge porque dije ah ja 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 siendo actriz yo puedo tratar de ser otras personas e inventarme una nueva yo mira que que idea más descabellada ja 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 y verdaderamente que no se me amane porque eso me ayudó a descubrir eh cosas y hasta hasta fue un challenge o fue un gran reto para mí poder siendo tímida pues volverme o entrar en un personaje porque hay personajes más fáciles y personajes más difíciles pero mira esa foto eres eres siempre has sido una súper chica ay tú sabes que eso fue cuando era muy joven y yo tenía como 14 creo que como 15 años pero la puse porque Ginette Méndez una fan que se sabe de todos los concursos me dijo yo tengo una foto de ella lo escribí a Ginette yo tengo una foto de ella vestida de supergirl eso fue un programa que había en televisión yo también lo tengo la foto mira y yo salí compitiendo ahí que mi mamá fue la que me cosió el uniforme ese de supergirl con las botitas y todo pero mira eso fue para la película y yo tuve que ir a los supermercados y así a los autógrafos y todo yo me gocé eso tanto era para la promoción de la película de supergirl en Puerto Rico mira esta foto que está arriba la hizo Sixto Nolasco en Miami la que tengo el pelito así como en el parque y la voy a buscar ahora porque no sé por qué parece que le digo un botón aquí las gráficas me están saliendo más grandes pero yo estoy viendo mientras tanto tu excelente labor con todas las fotos me tienes impresionado no pero mira mira yo me quedo en shock miren todas esas fotos entonces vamos tenemos que hablar tenemos que hablar de la Ori Simpson la modelo tenemos 6 minutos antes de irnos a la segunda parte tenemos que cortar en 6 minutos pero quiero que me empieces a hablar de eso porque no sé tú hiciste todas las cosas que hiciste aquí en la televisión en Puerto Rico pero te empezaron a surgir oportunidades en el mundo para modelar correcto con la agencia más prestigiosa haciendo campañas prestigiosas sí hice muchas campañas hice pasarelas hice productos de belleza de pelo como Revlon hice la Leek ahí hiciste algo de Coca-Cola también hice algo de Coca-Cola hice muchísimos diseñadores de moda italiano las mejores portadas y revistas yo perdí mucho trabajo porque como viajaba mucho y antes no había todo esto de la tecnología si no conseguías la revista en el momento pues ya se te pasaba el momentum y es una lástima pero trabajé con grandes diseñadores con grandes fotógrafos y mis mercados más fuertes eran París y también Italia Milano hice muchísimas portadas esta portada de Cosmopolitan ay Dios mío eso tiene historia es que hay tantas historias creo que vamos a tener que decir todo esto en la próxima pausa porque es que si no se te va a cortar este estoy buscando Dios mío es que tengo tantas fotos tuyas y ahí tienes la LIC tienes también una portada eso lo otro es Cosmopolitan americano que hacía mucho beauty hacía muchos trajes de baños hice muchas campañas de trajes de baños esa fue la esa fue mundial esa fue la campaña mundial que hiciste para Europa Japón esa fue en el mundo entero y también la LIC el perfume fue para el mundo entero esas campañas pagaban muy muy bien muy muy bien las estoy buscando porque tengo tantas fotos tuyas e hice tantos composites yo acá y esa es la foto que me hizo a mí Sixto en Olasco en Miami yo no conozco a Cisco personalmente pero hemos hecho mucha amistad por las redes él es bien amigo de tenemos una amiga en común que es bien cercana a Madison Anderson a mis Puerto Rico y ella es divina yo la conocí en Puerto Rico tú sabes que yo estuve en Puerto Rico el año pasado de vacaciones y da la casualidad que coincidí en un lugar con ella y la conozco y ella es maravillosa es divina no solamente es bella externamente en el físico pero es bella en su corazón y en su interior hay aquella cortada ahí en esa cortada yo conocí a uno de mis novios que yo tenía un crush un crush terrible con él él es Steven Bauer y él le salió en la película de Scarface con Al Pacino y un momento un momento cuando tú me veas que yo digo un momento es que vamos a hacer a mi telefección para yo para yo para que tú me expliques eso que tú fuiste novia de quién Steven Bauer el guapetón mira que yo tenía un crush yo vi esa película y yo dije que hombre tan guapo no esa es John Casablanca John Casablanca era el dueño de Elite Model Management en Nueva York todas las modelos tops del mundo Cindy Crawford Claudia Schiffer todas esas modelos famosas de los 90 él era la gente que las hizo famosas y yo lo conocía yo te voy a tener que contar esa historia después como lo conocí si no me lo vas a contar en un minutito vamos a aprovechar este minuto que falta antes de cortar para la segunda parte para ver algunos de los comentarios de los fans ay si perfecto el orgullo que sentí cuando supe que esa modelo era boricua nos dice Rosy Pérez claro mi amor ella hacía 20.500 campañas Armando Joel espectacular Lauri ay gracias Armando ya mi cool piensa lo mismo que yo Lauri estaba bien adelantada a su época ay de verdad tengo que admitir que sí porque ustedes saben que este vestidito que se los voy a modelar mira ay padre santo ay espérate que me corta pero mira bolsita bolsita este vestidito yo lo compré hace muchos años este vestido Gucci y yo lo compré en el 2002 imagínense tiene 18 años todas las mujeres estos vestidos están de moda pero cuando yo fui a las primeras fiestas en el sur de Francia con los billonarios y unas cosas impresionantes que si quieren ya luego le contaré de eso nadie se vestía así porque era como escandaloso entonces pues cuando yo salía con mi esposo a todas estas fiestas de polo sobre el hielo en San Moritz porque hay el lago el lago se congela y encima de la nieve los caballos calojando a toda velocidad los jugadores de polo taqueando esta bola que es una bola no es la bola normal porque tiene que ser una bola grande y anaranjada se pierde si no la de polo de verdad es matura me va a cortar el live la audia así que de todas esas historias las vamos a hablar en un minuto dale fantástico besos a todos hasta ahora compartan con sus amigos y familias para que no se lo pierdan y gracias por estar si acabo de ver acaba de entrar lauri simpson miss puertorrico 1987 y miss international 1987 y vamos a ver si conseguimos a lauri por aquí para conectarnos nuevamente divino 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 en que parte nos quedamos lauri estábamos hablando estábamos empezando a hablar de ya la gente está loca por escuchar todas esas historias cuando empezaste entonces en todo esto de del modelaje y tu vida por allá por Europa y todas esas cosas pues mira empecé en el modelaje como te dije en Japón luego me fui a ser actriz estuve haciendo las telenovelas y luego de eso te estaba contando así que había conocido cuando estaba en Miami estuve en Miami como dos meses también modelando y estaba haciendo esa portada que viste ahorita de cosmopolitan para el mercado latino y en eso pues quien asoma la cabeza así cuando yo estoy haciendo la portada y posando Steven Bauer entonces ahí yo conocí a Steven Bauer que era ese mismito que fue el actor que estaba en la película de Scarlett y pues fue luego mi novio por un tiempo luego de eso estaba contando ella va a contar la historia de cosas blancas sencillita novia de Steven Bauer tú sabes no va a ser de verdad un hombre muy interesante además de ser extremadamente guapo súper interesante muy simpático bueno la historia de John Casablanca fue cuando yo me fui a estudiar a un momento con el dinero que yo había hecho como modelo me fui tres meses a Nueva York a la gran manzana porque yo quería estudiar en Lee Strasburg que es una de las mejores escuelas de actuación actualmente hay un libro muy interesante que él escribió y creo que casi todos los actores siempre han leído ese libro y ahí yo estuve tres meses estudiando entonces claro cuando yo estaba en la calle caminando yo había tenido un novio en Puerto Rico que era italiano guapísimo guapísimo que me acuerdo que yo iba al gimnasio y todas las mujeres todos tus novios eran guapos inspiraban parecía así como de las películas un romano así todo y la cuestión es que bueno él me dice ay Laura increíble que estás acá en Nueva York yo les estoy viviendo acá estoy estudiando por tres meses y en eso pues me dijo esta noche hay una cena con va a ser una cena súper interesante con un hombre muy importante en el mundo de la moda van a ver un montón de modelos top models ¿por qué no vienes conmigo y te presenta a todo el mundo porque él era socio o algo así y cuando vamos a esa fiesta pues en esa cena en el restaurante el que había organizado todo era nada más y nada menos que John Casablanca para los que no saben quién es John Casablanca él es el dueño de Elite Modern Management de Nueva York y él el dueño de Elite de Elite y él es el que hizo a todas las grandes estrellas de los 90 a Claudia Schiffer Stephanie Seymour Cindy Crawford todas ellas entonces pues bueno nosotros nos llevamos súper bien cuando nos conocimos me tocó sentarme al lado de él y estuvimos hablando porque es curioso John Casablanca su madre es española o sea que él habla perfecto el español por cierto yo después le presenté a mi hermana a su hermano porque el hermano él tenía Elite Petit y ella estuvo modelando también Glory Marne tu hermana Bella que han preguntado por ella ahorita vamos a enseñar una foto de Glory Marne si mi hermana es espectacular bella bella ella es más ella también compitió en un concurso de belleza cuando era más joven y hizo muy bien yo estoy muy orgullosa de ella además de ser una una mujer bellísima sumamente inteligente mírala ahí con mi mamá también esa es mi mamá y mi hermana mírala aquí a la izquierda ahí se ve mejor ella yo me acuerdo de Glory Marne ella tenía el pelo rizo cuando modelaba acá si tú te acuerdas ella estuvo modelando que hizo muchísimos comerciales pasarela es más ella cuando yo me fui a Japón tú sabes que cuando yo me fui a Japón a modelar con 14 años con un contrato casi de 3 meses que por cierto eso fue impresionante porque a la edad de 14 años a mí me ofrecieron ese contrato cuando yo gané lo de pasarela en el Wonder Pastoria en Nueva York me pagaban 14 mil dólares mensuales que para esa época imagínate en 1984 era muchísimo y mi hermana vino ahora mismo es muchísimo 14 mil dólares mensuales sí y además pues me tocó aprender mucho porque primero que fue una experiencia única porque en Japón ustedes se tienen que imaginar que en esa época no era como ahora que no habían casi extranjeros entonces tienen que imaginar que cuando yo tomaba el metro yo tenía que ir solita y tomar el metro para ir a trabajar y hacer mis castings y todo el mundo paraba era como que el tráfico paraba todo el mundo foto 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 era como si yo era de otro planeta y entonces nada pero es un sitio tan seguro y pues mi mamá estuvo ahí acompañándome porque era muy joven luego ella se tuvo que ir y regresarse porque mi hijo estaba mi hermano estaba acá con mi abuela y ella entonces se fue con mi hermana a mí me tocó en un momento como estuve casi tres meses mi visa se expiró entonces imagínate yo solita tuve que viajar a Hong Kong a sacar la visa ellos me organizaron todo y me dijeron nada Hong Kong es muy seguro que por cierto Hong Kong uno se imagina que una ciudad tan grande puede ser peligrosa pero yo me quedé sorprendida porque muy segura yo viajé sola por un día me quedé una noche y regresé y en esa noche yo me acuerdo de sacar mi visa yo me fui a comer en un restaurante sola y conocí a unas chicas que eran de Hong Kong y me invitaron a su casa y de verdad que yo a veces digo Dios mío yo sí que tú me proteges y me cuidas porque yo en eso siempre tú eras muy amiguera tú te hacías como que amiga de todo el mundo yo me hago amiga de todo el mundo muy rápido y sabes qué y esas chicas en el restaurante me invitaron a su casa y qué ocurrencia de yo irme a su casa sin conocerla hasta un momento me asusté yo ahí llorando Dios mío yo habré hecho algo bien estaba hasta pensando me saldré de este bus nos montamos en un bus y empezamos a salir de la ciudad y a ir como en un barrio que no era muy bueno y de momento llegamos ahí yo digo Dios mío protégeme en que yo estaba pensando pero mira sabes que resultó que fueron maravillosas su familia increíble me cocinaron también de nuevo me enseñaron a jugar unos juegos chinos ahí y después me volvieron y me acompañaron hasta la ciudad hasta mi hotel y todo fue increíble pero sabes que esa cultura de Hong Kong y la cultura de Japón son personas muy abiertas de corazón y son personas muy íntegras jamás harían daño a nadie entonces yo he escuchado relatos de personas que han perdido pertenencias y van a la estación o al cuartel próximo y encuentran todo te encuentras todo y no hay nadie hace daño al contrario ellos te abren sus casas y sus puertas de par en par y de verdad te tratan con un respeto impresionante yo aprendí y yo aprendí de ellos que yo lo hago aún en mi casa y por eso no he tenido problema con esta situación de que hay que desinfectar todo yo hago a las personas que vienen a mi casa a quitarse los zapatos yo cuando vengo de la calle me quito los zapatos y esa costumbre yo la adquirí del Japón y me encanta el sushi yo como yo puedo comer todos los días yo como hasta para desayuno sushi a veces de verdad y cuando yo a Bali que eso tú sabes que todas estas personas comen a ver viviendo ahí porque yo como esa comida pero yo puedo comer hasta pasta boloñesa para el desayuno yo no tengo problema además lo que estabas contando ahorita estabas contando ahorita de que conociste a Casa Blanca el de Lead Model y que pasó ahí pues mira lo conocí nos hicimos mejores amigos también y con como después de varios meses como un mes o algo así como que el hombre es tan inteligente mira ese hombre yo tengo que decir que yo no sé Dios me ha puesto a hombres y mujeres pero sobre todo en el mundo que yo me muevo y trabajo pues es normal que tú vas a conocer a tus novios o a las personas en tu campo porque ¿cómo no conocís? ¿cómo no conocís? si tú vas a la iglesia de ahí va a salir el novio si tú vas te vas a ir a la iglesia a través de la escuela no sé o a través del trabajo porque verdaderamente chicas yo no les aconsejo conocer a alguien en la discoteca porque pues claro la discoteca es como para divertirte pero yo no sé yo nunca he conocido a nadie en una discoteca que se vuelva mi novio pero es que yo yo soy old fashion soy al antiguo imagínense que yo de verdad perdí la virginidad muy tarde yo hasta digo todo el mundo se muere de la risa y dicen de verdad yo sí yo era yo todo en mi vida como que lo hice tarde fíjate que empecé los concursos de belleza muy temprano muy temprano pero yo siempre pensé que yo tenía que estar segura cuando yo estaba con alguien que era la persona correcta y yo siempre he sido una persona muy selectiva yo prefiero la calidad a la cantidad y me respeto mucho entonces pues siempre no he tenido muchos novios estuve muy pocos novios es que en el amor empezaste a estar lecito que lo diría porque tan bella y modelando y conociendo tanto hombre que se tiene que ver acercado bueno novio ahí como cuando era más joven pero era novio de besitos así yo no no más bueno eso era como acuérdate que yo estudié en una escuela de monjas y de verdad yo pensaba que era un pecado y pues que era bien así bien como como o sea ay Dios mío no yo de verdad no pero me encanta porque la gente piensa que si tú eres que si tú eras una modelo y te ganaste todos esos contratos tan brutales o cualquier cosa pues eres una mujer fatal y no pero no yo creo que he sido mujer fatal fíjate que sabes que las personas usualmente cuando me ven piensan que soy una mujer fatal y sin embargo yo soy súper humilde soy súper tímida yo no soy coqueta ni sexy yo soy ¿cómo? ¿no? ¿cómo que no? mira tu carita pero tú no te tú no te consideras sexy no ¿no? no pero no soy sabes como esas mujeres que caminan así todas obsérvame yo soy muy natural yo lo que soy es soy auténtica me gusta vestirme con cosas pegadas y si bueno no sé porque es que cuando yo no me visto así yo me veo como un saco de patatas yo no tengo ese cuerpo así no sé yo así cuando escojo la ropa pero tal vez la ropa sea sexy pero es diferente a que la ropa sea sexy a que yo sea sexy ¿sabes? no soy esa mujer así coqueta yo no me considero coqueta así que está guiñando el ojito a los hombres y mirándolos no yo soy no sé como bien porque me olvida como levantas las cejas lo que pasa es que yo te miro no yo creo yo creo que yo creo todo lo que tú me estás diciendo pero a lo mejor tú no te das cuenta pero tu físico nada más tu belleza tu naturalidad a lo mejor es que como para ti es natural no lo ves pero nosotros lo que vemos es un monumento de mujer de esto que cuando mira que yo no me veo así fíjate y yo creo que gracias a Dios porque tú te imaginas que si tú me ya me ves así tú me estás diciendo que la mayoría de la gente me ve así tú te imaginas que yo entrase creyendo mirando pelo fíjate que yo no soy una persona que se está dando pelo y haciendo muchas cosas yo soy yo no sé como que yo cuando veo a otras mujeres digo las admiro porque tienen ese regalo así de caminar súper espectaculares y yo no sé como que es más me da hasta vergüenza yo no podría lo que pasa es lo que dice uno dice que por ahí que los demás lo tienen que hacer porque tienen que hacer eso para llamar la atención pero tú eres natural yo me imagino que cuando tú entras a un sitio cuando tú contaste ahorita que salías con tu esposo que vamos a hablar ya mismo de eso actividades sociales al polo aquello a lo otro y un montón de cosas yo me imagino que él llegaba como si fuera el rey de la comarca que llegue con la reina mira tengo que decir que es verdad que cuando nosotros llegábamos él era un hombre que se veía muy bien muy deportivo porque él ha hecho el maratón de sable que son eran como 6 días en el desierto en Marruecos y yo digo que para eso hay que tener mucha resistencia él es excelente esquiador esquiador náutico es más tú sabes que cuando yo empecé a salir con él Dios mío yo me rompí yo no sé cuántos huesos yo en mi vida me había roto un hueso jamás y cuando yo salí con él me pasaron tantos accidentes eso fue como que yo creo que tal vez el universo te estaba te estaba dando un aviso de que no era la persona correcta y yo no quise escuchar mira por eso es importante uno sabes que es increíble que eso es una anécdota de vida también es más yo cuando lo conocí yo lo conocí porque bueno hay dos míos que tengo tantas historias y dejo todas a mitad pero bueno ya iré para atrás y para adelante no te preocupes que los fans están locos ahí contentos escuchando todo cuando yo fui a hacer un video sencillo en Londres yo tenía una súper amiga que conocía a todas las personas más influyentes de Londres y ella cuando se enteró que ella estaba allí porque cuando yo estuve en París yo tuve un novio también muy especial y muy influyente bueno ya te voy a decir termino con este porque por ejemplo yo en Casablanca después de nuestra amistad se volvió nos convertimos en novios y salimos un tiempo y él se quería casar conmigo yo estaba muy joven yo tenía 21 años y yo no me quería él era el hombre como quien dice más famoso en el ambiente del modelaje en ese momento y si tú eras novia de él no te lanzó como modelo ni nada que pasó ahí él me quería lanzar como la nueva top model y tú sabes qué pasó esto es una historia tan interesante yo ahí me boicoteé sabes que ahí volvieron mis demonios del pasado mis miedos y mis inseguridades y John tengo que decir que fue un hombre increíble conmigo un hombre tan culto tan guapo porque John Casablanca era un hombre guapísimo ese hombre entraba y las mujeres se derretían tenía un carisma sabes de esas personas que sin hablar entran a un lugar y tienen algo en su energía en su campo magnético y cuando lo que tú tienes sí un hombre de una con una cultura tan extensa sumamente brillante sumamente carismático es como que te hipnotiza y yo aprendí mucho con él también y viajamos incluso por primera vez mi primer viaje a Europa fue con él que él quiso que yo conocí esa es su mamá que vivía en Ginebra aquí en Suiza ¿y por qué dice que te saboteaste? me saboteé porque cuando él me dijo que yo tenía el potencial y ese hombre no se equivoca él era como no él era el número uno en eso Claudia Schiffer y todas las mujeres más bellas estaban en su agencia y él las hizo estrellas con sus bookers él tenía ese ojo para reconocer una belleza que va a gustar mundialmente y que va a vender y él dijo tú tienes la tabla y tienes todo para convertirte en el mismo nivel de Claudia Schiffer de Cindy Crawford cuando ese hombre me dijo eso y que se quería casar conmigo a mí me entró un pánico todos mis miedos volvieron y inseguridades volvieron a salir porque tienes que entender que llegar a ese nivel de éxito conlleva una responsabilidad tan grande y tan enorme porque ya es más cuando yo hice la telenovela que yo salí al supermercado apartamento de solteras todo el mundo te mira mira esa es la unicilla y vas a un restaurante entonces ya tú también tienes una responsabilidad de que tienes que hasta ver cómo te sientas cómo caminas cómo sales de tu casa porque todos los ojos están en ti y sobre todo como latinas se espera de ti que uno tiene que estar bello y perfecto siempre y eso es una responsabilidad enorme yo admiro a esas actrices de Hollywood tú te imaginas la responsabilidad que tú tienes con tus seguidores con tus fans de verte siempre a la altura de estar perfecta mira nosotros somos humanos tenemos nuestras altas nuestras bajas a veces no nos sentimos y en todo momento es un trabajo tú tienes que estar para tu público bella tienes que estar feliz aunque tú tengas ganas de llorar tú no aceptaste casarte con él ni ser la modelo ni nada de eso pues yo quería ser modelo pero me dio tanto miedo que ¿saben lo que dice? yo me saboteé y me saboteé como hice tantas veces porque eso me sucedió para mi Puerto Rico fíjate que yo no tenía la disciplina y no tenía la autoestima que tengo entonces como yo me saboteaba cuando tenía todo a mis pies después de haber luchado tú sabes lo que es trabajar tan fuerte transpirarme llegar ahí comía y me engordaba yo tenía un gran problema con la comida y usaba la comida como una droga para llenar un vacío o para evitar una responsabilidad ¿qué quiero decir con esto? y no sé no sé si hay personas que sienten lo mismo que yo a veces puede ser relaciones o sea cada persona va a tener un trigger o algo que van a hacer para sabotearse sabotear su éxito o su felicidad porque en el fondo yo no me sentía merecedora fíjate y entonces empecé a comer a comer a comer y me engordé me engordé como como 15 libras 15 o 20 libras imagínate qué cosa me rompí con él porque también pues no me sentía merecedora y me daba miedo imagínate casarte con un hombre así y con todas esas top models y tener que no sé yo no me sentía preparada fíjate el universo me puso porque eso era parte de mi misión de vida pero yo no yo misma me saboteé yo misma y después te imaginas entonces eso es como te lleva a una cadena de destrucción autodestrucción porque tú imaginas el nivel de culpabilidad que uno siente cuando tu sueño que has querido siempre lo logras porque yo trabajé para eso también entonces no hay casualidades mira mucha gente se piensa que yo tengo suerte yo creo que mucha gente piensa que no solo yo pero que las personas que han tenido éxito tienen suerte y tienen una estrella y yo no creo en encima y con tomar el valor de tirarme al vacío de dar ese leap of faith ese salto de fe y aún muerta de miedo intentarlo y hacer lo mejor posible para conseguir mis metas y yo digo que cuando uno hace eso uno entra en un ciclo de culpabilidad y me tomó muchos años perdonarme a mí misma por si no hubieras engordado hubieras aceptado los crecimientos a lo mejor te hubieras convertido en el atom model del momento como él te decía lo triste que no lo dijo él lo dijeron todos sus bookers tú te imaginas cuántos años yo estuve frustrada y molesta conmigo misma y me latigué tú no te imaginas cómo yo me latigué las cosas tan horribles que yo me dije a mí misma y yo creo que cuando dices latigaste para que la gente entienda cuando te dices que te latigaste es que te emocionalmente emocionalmente yo me dije cosas horribles a mí misma como cómo pude ser tan estúpida y yo me culpé por muchos años porque finalmente sabes nadie tiene la responsabilidad nosotros somos responsables y es muy duro aceptar a mí me costó aceptar que yo fui responsable de todos mis éxitos pero también de todos mis fracasos y ahora yo como veo la vida porque ya llorar sobre leche derramada no sirve de nada o sea vivir en el pasado y arrepentirte no sirve de nada entonces yo a un momento en mi vida tomé la decisión yo voy a perdonarme por lo que hice o no hice y voy a reinventarme como una nueva laury y de todas esas experiencias voy a convertirme en la mujer que soy hoy en día y voy a sacar provecho de todo eso y nunca es tarde mira pues lo que no se logró en esa época cada día es una nueva oportunidad de crear una nueva vida y quién me hubiese dicho a mí que yo me convertiría en una persona fuerte yo nunca hubiese imaginado que yo podría convertirme en una en la persona fuerte y sobrevivir y salir adelante y enfrentarme con todo lo que me sucedió luego en mi vida porque yo tuve no unas cosas que fueron unas lecciones de vida muy muy fuertes donde lloré meses y meses y noches donde ya no tenía más lágrimas pero como te dije decidí perdonarme y seguir adelante y decidí perdonar también a esas personas que me hicieron daño porque hubo una persona en mi vida quien yo confié ciegamente de eso vamos a hablar ahora pero quiero entrar a la parte de la familia y que me contes todo eso pero antes de eso quería enseñar el videíto porque lo tengo ahí de ay sí ay este fue mi primer sencillo mira ella después de todo este revolucion no se quiso casar con Casablanca ni nada pero ella siguió haciendo cosas en Europa y Emil Atín te contrató como cantante te firmó como talento de su de su compañía y yo me a mí este video me impresiona mucho en una presentación que tuviste eso fue en Francia ¿verdad? eso fue en Lyon en Francia y habían aproximadamente alrededor de 10 mil personas estaban los mejores artistas internacionales y franceses de ese momento y era un evento enorme en el verano y te digo que yo me iba a morir del susto imagínate yo no era cantante había comenzado clases de canto preparé esa rutina de baile me dieron 10 días exactos y tú no te imaginas el miedo pero sabes que una vez que yo salí en ese escenario y como es una eso sabes que es mi propósito de vida es increíble que cuando tú haces lo que tú amas vas a tener siempre yo creo que eso le pasa a todos los artistas pero una vez que tú sales y comienzas y tienes ese intercambio de amor de energía con el público lo pasas tan bien yo disfruto lo que hago entonces mira ya van a ver que ahí bailé y todo no soy la mejor bailarina pero bueno hice lo mejor que no pero eres tan bella te veías tan bella es que la cámara a ti te ama mira gracias a Dios doy a gracias a Dios porque es verdad que tengo una gran gran suerte también de ser fotogénica que para este medio pues es muy importante pero yo creo que el regalo más grande que me dio Dios fue mi humildad y yo creo que más que nada el gran corazón y el espíritu tan que me dio yo creo que yo finalmente aprendí a aceptar quien soy yo hubiese querido ser otra personalidad pero finalmente digo ay Dios gracias que me hiciste así porque soy única y es que cada persona es única pero dentro de todas tus batallas hubo una razón para que eso fuera diferente y fue que que te casaste mira esa ahí viste la boda mi boda fue como un sueño de princesa ahora vamos a entrar a la historia que mucha gente yo sé que quiere escuchar y que es porque mucha gente escuchó algo cuando tuviste la participación de nuestra belleza latina que ahorita vamos a hablar de eso pero me interesa más hablar de de tus vivencias de tu vida en esta parte del live ahí estamos eso fue bien sencillito ¿verdad? sí mira esa boda fue increíble eso fue en el en el sur de Francia en Cap-Terra y yo decidí que yo me quería a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien diferentes y yo esto fue en el local donde nos quedamos arriba hicimos todas las fotos de la boda y luego de ahí nos fuimos a la Villa Prusy de Rothschild que son unos jardines impresionantes y es una villa bellísima rosada y yo decidí que yo quería casarme en los jardines españoles que eran bajando una escalera y teniendo como fondo y como vista para los que estaban mirando la boda como testigo además de todas mis amistades y las amistades de mi esposo bueno mi novio que se convirtió en esposo en ese día teníamos el mediterráneo que era azul por el eternifico y pues hicimos como un ritual de una vela que eran dos llamas que se unían por la eternidad bueno desafortunadamente pues no duró para la eternidad pero eso es parte de la vida a veces uno yo de verdad que cuando yo me casé yo me casé con la ilusión y pensando que iba a durar para siempre porque yo soy una persona muy fiel y yo soy una persona que cuando me comprometo yo tengo un código de honor muy alto para mí y para los otros y cuando yo me casé era en las buenas y en las malas porque yo creo que la vida lo que cuenta es también en los momentos difíciles saber estar ahí y ser un apoyo mutuamente yo escogí muy mal pero bueno también tengo que decir vamos a esta foto un momentito es un consejo que les doy producto de esa hermosa boda y de esa relación tienen unos hijos espectaculares yo tengo dos hijos maravillosos mira ahí está mi hija ahí está más pequeño eso fue en Barcelona en Barcelona sabes que fuimos unas vacaciones con mi hermana con sus hijos que Gloria Martín tiene dos hijos tiene un hijo y una hija y da la ocasión que el hijo de mi hermana tiene la misma edad de mi hijo Kirán entonces se llevan dos semanas su hija es más joven y mi hija se lleva 11 meses más que mi hijo o sea que fue maravilloso y nos fuimos en un crucero primero nos fuimos a España fuimos a Barcelona una noche y de ahí nos montamos en un crucero por toda Europa y lo pasamos también y eso fue en Barcelona parte de esas vacaciones que decidimos hacer con mi mamá hemos gozado mira éramos solamente mi hermana con sus dos hijos yo con mis dos hijos y mi mamá y mira esa es mi hija cuando era chicolina ahora cuando la ven se van a quedar impresionados esa es una futura en mi Puerto Rico y ese es mi hijo Kirán Angelina es mi hija tú sabes que Angelina es una chica increíble ella es tan talentosa ella habla español perfecto porque yo siempre le he cumplido habla español eso fue en Puerto Rico han gozado en Puerto Rico mis hijos mis hijos aman y se sienten puertorriqueños ustedes no se imaginan mi hija lloraba en Suiza porque tú eres suiza y ella yo no soy suiza yo soy puertorriqueño ¿hablan español? hablan perfecto yo desde que nacieron les he hablado siempre hasta el día de hoy les hablan español y los envía a la escuela internacional o sea que hablan en inglés y hablan muy poco en Alemania es una pena porque su padre nunca les quiso hablar mira eso fue cuando eso fue parte de las vacaciones esas que hicimos en el crucero y esto fue en Roma así que mira a mi hijo que está pequeñito ustedes ven ese tamaño él ahora me lleva una cabeza a mí y mira a él jugando polo que es excelente jugador de polo además hace muy bien él es deportista deportista y guapísimo mi hija es bella y Angelina tú sabes que Angelina esa foto de Angelina es con la bandera de Puerto Rico de 13 años ella canta bellísimo oye tiene una voz y no solamente tiene una voz increíble además fue primer violín y toca muy bien el violín fue primer violín en Rusia representando a su escuela internacional así que yo estoy yo estoy tan orgullosa de mis dos hijos de verdad y yo siempre les he inculcado ¿saben lo que les he inculcado? hagan las cosas y lo que vayan a hacer háganlo dando el 300% con amor luego si ya no lo quieren hacer pues van hasta el final pero tienen que terminar nunca pues y sobre todo en equipo como en el polo y eso uno tiene que cuando uno está en equipo o que uno forma parte de una orquesta yo le dije no si ya tú no lo quieres hacer el año próximo ya tú te comprometiste con ese equipo de otros músicos tienes que ir hasta el final y tengo que decir que mis hijos en eso yo estoy orgullosa porque me han escuchado pero yo creo que eso es un gran consejo que les puedo dar porque para mí ha sido útil y también porque con mi mamá yo aprendí mucho y ella me enseñó grandes valores yo siempre les he inculcado tu mamá que la tengo por aquí ay mira esa es mi mamá tú viste qué belleza de mamá yo tengo y si tú piensas que yo tengo mucha energía es porque tú no te imaginas la cantidad de energía que mi mamá tiene mi mamá yo te digo es el alma de la fiesta porque yo soy bien tímida tú tienes que entender que nosotros estábamos en Europa y mi mamá mira ese Scar Lagerfield vete a hablar con él y yo no mamá qué vergüenza ahora es que yo soy más extrovertida y que yo puedo ir y me puedo puedo hablar con cualquiera y hago amistades con cualquiera tú te has codiado con las personas más famosas de la industria son tus amigos los conocen jangueabas con ellos compartías con ellos pero cuando uno se enamora como que todo uno lo lo echa a un lado ay es que el amor es ciego mira a veces el problema del amor pero es que ese no es el amor verdadero tú sabes que yo me di cuenta que nosotros estamos confundidos con el amor lo que nosotros llamamos amor a veces yo creo que la mayoría del tiempo es infatuación que es como un estado de emoción extrema así que vemos con las gafitas rosadas pero la vida no es solamente rosado entonces yo creo que yo ahora mira perdóname que te disculpa esta que bueno que la corte porque ahí está el nene que ya no es el nene chiquito que vimos ahorita miren el cuerpo que tiene el muchachito cuando cuando eso va a ser un problema para ti esa niña es preciosa también tienes que estar lista cuando las mujeres andan no yo voy a tener que estar aquí como yo soy la mamá así como voy a tener que estar ahí chequeando no cortense bien no mi hijo guapísimo cuerpazo y mi hija también mi hija tiene un cuerpazo tú no la ves ahí porque ya por favor no pongas ninguna foto así perfecto perfecto pero ustedes no de verdad que tiene yo mi cuerpo no es nada en comparación con el cuerpo de mi hija tiene un cuerpazo que para tráfico además una persona es alta es alta es alta sí ella es casi de mi tamaño un poquito más bajita pero no mucho pero ya lo que tiene son 14 años 15 años y el nene 14 esa mira yo te digo no es por nada pero si ella decidiese concursar en mis puertos ricos yo creo que podría ser una gran candidata una porque es ¿tú la apoyarías? ¿ah? ¿la apoyarías en eso? por supuesto ¿cómo no la voy a apoyar? imagínate la apoyaría enormemente porque tú sabes que eso es algo que yo creo que es algo que las personas no se han percatado porque piensan que las reinas de belleza son superficiales o son tontas sin embargo ser reina de belleza es una gran plataforma para poder llevar la voz de tantas mujeres a través del mundo y darle importancia a la mujer y hasta poder colocar a la mujer como una mujer que puede ser empresaria emprendedora o sea no hay límite yo de verdad que no creo que nadie te puede definir finalmente nosotros somos quienes nos definimos pero yo creo que ser una reina de belleza te da un gran poder porque tienes la oportunidad de ser una voz de hablar de las inquietudes que pueden sentir otras mujeres y dar ejemplo de que se puede llegar lejos que por ser mujer no estás destinada a quedarte en tu casa que tú puedes tener logros en lo que te propongas no solamente en el mundo de la belleza pero puedes convertirte en una gran doctora en una científica todo va a depender de cuál es tu sueño cuál es tu regalo qué es lo que a ti te hace feliz porque el éxito finalmente el éxito mira hay mujeres que son felices y su éxito es tener hijos y estar en su casa la felicidad es individual y el empoderamiento se trata de eso tú eres empoderada cuando haces las cosas que a ti te gustan si tú quieres ser famosa ser famosa si tú quieres ser ama de casa sea ama de casa lo importante es que sea tu decisión no la de tu pareja y te tiene que hacer eso te tiene que dar verdaderamente te tiene que ser feliz y te tienes que sentir plena mira hay gente que es feliz y yo los admiro porque son hacen bizcochos y se vuelven conocidísimos y sabes que yo lo que les aconsejo es que sabes que al fin y al cabo uno uno verdaderamente para ser exitoso uno no puede hacer cosas pensando en el dinero en que va a hacer porque el dinero va a venir cuando uno hace las cosas con amor y con pasión entonces cuando uno hace las cosas y no siente que trabaja yo creo que parte del éxito y de mi energía es que todo lo que yo he decidido hacer en mi vida yo lo hago verdaderamente con amor con mi corazón entonces a mí no me importa si yo a veces no duermo más que dos horas y todo el mundo me dice cómo te ves fresca y cómo estás tan energética pero es porque yo no me percato ni del tiempo porque yo disfruto cada segundo lo que estoy haciendo ya sea esta entrevista contigo o ya sea en los ejercicios que hago o los coaching que hago que ya mismo vamos a hablar de todo eso porque yo me quedo en shock con todo lo que tú haces pero antes de entrar a eso cuando tú tuviste la oportunidad de estar en nuestra belleza latina la gente no sabía qué estaba haciendo Laura Simpson en ese momento Laura estaba desaparecida del ambiente cibernético social por lo menos acá uno no sabía escuchamos como parte de esa experiencia que hablaste mucho de que dejaste de todos lados te dedicaste a ser mamá te dedicaste a cuidar a tus hijos y te dedicaste a tu esposo pero tu esposo te falló y entonces eso dio un giro a tu vida si nos puedes contar de eso rapidito no quiero que me vayas a hablar algo yo sé que es algo íntimo no 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 es un problema porque yo creo que ¿sabes qué? yo estoy tan feliz de poder educar y aconsejar y ayudar en lo que puedo a otras mujeres ya sean mujeres que están pasando lo mismo que yo lo pasaron o generaciones muy jóvenes para que no lo pasen porque hay que si uno no habla y no educa las personas no se enteran yo nunca hubiese imaginado ni en el ni en la pesadilla más remota hubiese yo imaginado que alguien podría hacer algo o una traición o tantas traiciones tan grandes como las que yo viví entonces es bien importante yo lo que puedo contarles y aconsejar aquí a todas las mujeres y también a los hombres porque también hay mujeres que pues son abusivas emocionalmente y son tóxicas controladoras hombres entonces yo lo que puedo aconsejar de verdad de todo corazón es que primero que nada yo nunca estaba como en favor de vivir o convivir con alguien antes de casarse pero yo creo que es bien importante porque en la convivencia uno comienza a ver colores y realidades que a veces uno no ve cuando uno vive separado y está solamente cierto tiempo y es todo divertido yo el consejo que les doy es número uno ustedes necesitan observar cómo esa persona se comporta con su padre con su madre con otras personas es una persona paciente o no pero siempre va a haber un riesgo porque recuerden que hay personas que son excelentes actores y hay personas que tienen una máscara y están también personas que son pues especiales que antes no se conocía sobre eso pero que son las más peligrosas porque son sumamente inteligentes y son sumamente tóxicos y manipuladores que son los narcisistas usualmente un narcisista puede tener un gran carisma por ahí está saludando a María María creer muchas cosas entonces importante tomar el tiempo y sobre todo mira nunca afirmar nada nunca afirmar nada sin conocer exactamente que uno está afirmando porque la persona que está enamorada de ti tú estás cegamente enamorada de ti piensas que vas a estar con esa persona hasta que las muertes lo separen en las buenas y en las malas primero que no hay garantías en la vida de nada porque todos los seres humanos incluso yo estamos evolucionando y creciendo continuamente y pues es parte de la vida ¿qué pasó? mira ahora estoy yo en la parte como de detective perdóname pero de la curiosidad antes quiero que saludes a María María que yo sé que son amigas y está por ahí ay María un besote ay por cierto yo voy a hacer un live con María en estos días no me dio tiempo de contestarte María discúlpame pero te doy los horarios te lo prometo cuando termine este live ¿ok? claro que sí así que ella es muy linda quiere decir que firmaste sí un papel que estás en proceso ahora mismo de divorcio ¿verdad? yo estaba casar unas horas antes yo estaba viviendo en París porque yo vivía en Milano tres años y medio y viví diez años en París y él me dijo por favor te voy a recoger y después porque era la boda nosotros nos casamos por lo civil aquí en un pueblo donde vivíamos sabes que aquí hay como cantones es bien curioso está como el cantón de Zurich que es gigante pero ese cantón se divide solamente que en Puerto Rico los pueblos son bien grandes y aquí son pequeñitos hay muchísimos y pues él me vino a recoger el aeropuerto y de sorpresa me dijo ay vamos a ir un momentito pero me lo dijo diez minutos antes de llegar eso fue antes de la boda justo antes tú lo conociste era un notario perdona que hay un montón de gente preguntando cosas tú lo conociste a él donde yo lo conocí mira lo conocí en Londres con ah lo conocí con esta amiga mía que organizó cuando yo fui a ver a mis productores que habían hecho conmigo bailamos y vamos a hacer un segundo sencillo entonces yo llamé a mi amiga y me dice ay Lauri Lauri tienes que venir a esta cena porque estás aquí y no te lo voy a perdonar en esa cena estaba él y había otros de los prospectos más más influyentes y guapos de Londres y pues fuimos a un restaurante que me encanta que sumo en Londres y en ese en ese restaurante en ese grupo de 15 personas estaba Caprice y de las chicas más influencers de la época que eran famosísimas bellísimas estaban ahí la cuestión es que él se quedó fascinado conmigo y a mí ni me interesaba porque yo venía de romper con mi novio francés que también fue un hombre impresionante un hombre que yo admiré mucho y quise mucho y que nos quedamos amigos también por muchos años porque tú has sido amiga de todo al menos de tu esposo mucha diferencia de edad pero oíste tú me has con todas todas las relaciones que has tenido terminaste siendo amigo pero con tu esposo mejor amiga por años porque mira Julio Mario Santo Domingo que tú sabes que Julio Mario Santo Domingo cuando yo estaba en Colombia ay Dios mío es que son tantas anécdotas es tan cómico cuando yo estaba en Colombia haciendo otra telenovela nos querían poner como novios Dios mío ya me tenía nos tenían mareados a los dos porque qué pareja ustedes serían la pareja bombástica no sé qué porque Julio Mario Santo Domingo Jr. era un hombre guapísimo pero guapísimo pero guapísimo más de guapo simpático inteligente culto un hombre que leía muchísimo y muy divertido también alguien con quien tú te podías divertir reírte ser tú misma bueno la cuestión es que yo había conocido a Julio Mario Santo Domingo con mi mejor amigo que era suizo y él había hecho una fiesta gigante que siempre hacía en Stad y bajábamos en la noche hablando de eso ay Dios mío que eso es otra anécdota tan cómica yo era muy cómica y siempre a mí en esas fiestas me ponían a hacer todos los chistes y yo gozaba muchísimo la cuestión es que nosotros después que cenábamos siempre era un fondo y el fondo es pesadísimo yo me acuerdo que mi amigo Patrick que era mi mejor amigo y su esposa divina siempre me invitaban a esa fiesta y nosotros a la medianoche íbamos y cenábamos en la montaña y yo siempre he tenido miedo y la primera vez yo casi me muero del susto porque teníamos que bajar esa montaña a la medianoche en unos sledges y yo no sabía frenar en la cosa de decir yo ay Dios mío me voy a matar me voy a tirar por la montaña y no me van a encontrar entonces pues yo me fui dije no búsquenme a alguien que sepa manejar eso y yo me voy sentada atrás porque eso hay como una técnica que si haces frenas con el pie se vira para la derecha a la izquierda bueno yo soy un desastre y hay patches hay unas áreas que son con hielo yo me muero del miedo de verdad a mí me da pánico me fui y me fui con alguien que iba muy veloja y como he gozado pero bueno hasta ganamos imagínate que ganamos la competencia de cita yo me acuerdo que él me dijo tú tienes que tomar vino con el fondue porque si no el fondue es un queso muy pesado y te cae como bola yo me tomé el vino y todo ay Dios mío yo hasta casi me iba a morir después nos fuimos a la discoteca y en esa discoteca yo no sé por qué me tomó me dio por tomarme y que valís con leche y él dijo eso no es una buena idea Laura y con toda esa bola de queso te vas a hacer mira me he dado una vomitada una bomba aprendí mi lección o sea que cuando ustedes coman fondue eso tiene que ser con vino porque eso es una bomba que hablamos de eso porque la segunda vomitada me pasó en la boda de Elizabeth Hurley porque yo fui a la boda de Elizabeth Hurley que se casó con un hombre guapísimo que yo conocía de St. Morris y del Cresta porque mi esposo hacía el Cresta Run para los que no sepan lo que es el Cresta Run el Cresta Run es que es tan divertido yo lo hice y casi me rompo casi me rompo la cara y casi me rompo todo hasta las costillas no me rompí de milagro bueno ¿tú sabes lo que es Cresta Run? ¿sabes lo que es Cresta Run? no sé Cresta Run consiste miren discúlpame no se desesperen ella está contando eso ya mismo vamos a volver al lado del esposo ustedes son desesperados ay Dios mío bueno pues paro de contar eso y sigo o quieren que les cuente eso o quieren que les cuente eso termina termina eso y volvemos a lo del esposo bueno el Cresta Run ya nos faltan 6 minutos así que vamos a tener que hacer de nuevo ya pasó pero Dios mío como es posible bueno el Cresta Run le he puesto es que es un túnel de hielo y uno se tira de la montaña y uno tiene que frenar uno va como en una como si fuera un es como un tray de metal y tienes que tener cuidado porque te puedes cortar los dedos si te pones nervioso y pones los dedos debajo te los cortas a varios de los Cresta Runners se les cortaron los 10 dedos los 8 dedos y entonces hay como el cockpit que es una curva y tú tienes que frenar te ponen unos zapatitos con unas pullitas claro a mí no me dejan tirarme desde arriba porque ellos se tiran desde una casita bien alta a mí me tiraron desde la mitad pero créeme que desde la mitad eso fue una velocidad y yo iba a toda velocidad aguantándome en la cosita esa y de momento llego al cockpit y me salí volando y se me olvidó tirar eso y seguí después suerte que ponen como unas cosas de eso de las pacas así de paja me he dado una chocado con esa cosa después me descualificaron pero a los años próximos y llegué hasta el final pero casi me salgo en la última mira llegué en el sexto lugar sexto lugar que está muy bien me encantan todas las cosas de hombre pero bueno ya sé que tienes que cortar porque si no vas a perder el vivo así que pero mira yo no sé por qué a las mujeres les encanta la historia que cuenten lo que pasó si es del amor si no es del amor que te pasó que no te he derrotado miren cuando dije esposo es porque todavía es esposa es que usted no deja todavía no me he divorciado yo voy para el séptimo año de divorcio pero saben qué nunca mujeres se den por vencidas porque a veces hay que luchar por sus derechos afortunadamente pues me encontré con alguien que en vez de terminar algo en una forma amistosa porque fue él el que se fue y me traicionó con otra mujer y pues yo lo perdoné y tratamos una vez más pero volvió a hacerlo ya una vez uno puede perdonar no perdonen mucho no se perdona así que no yo de verdad que amé a ese hombre muchísimo pero cuando alguien no te ama pues hay que dejarlo ir cuando dijiste ahorita de los papeles fue por eso es que llevas tanto tiempo en el proceso del divorcio mira eso de los papeles fue un gran error porque yo por confiar él me dijo ay nada lauri fírmate esto es simplemente que lo que era mío antes del matrimonio es mío pero no te preocupes que todo lo que creamos juntos o que vamos a construir juntos pues si algo pasase lo vamos a compartir eso fue una mentira lo que yo firmé quería decir que yo no tenía derecho a nada antes o después del matrimonio yo construí unas casas impresionantes yo construí junto a él la casa de Sardegna que tiene 11 habitaciones una piscina de 18 metros con calefacción y una vista impresionante sobre Cala de Volpe en la costa Esmeralda y al fin y al cabo yo pensé que había construido todas esas memorias todas esas casas todas esas cosas que construimos y cuando llegó ese momento que yo me quedé sorprendida esa es una de las casas ¿verdad? esa es la casa de Sardegna mira es una casa que es como parece un hotel de verdad es enorme con un jardín enorme y esa casa yo la construí embarazada con mi hijo Kiran de cero tuve que negociar con todos los italianos yo compré todos los muebles negocié todo el final la construcción las habitaciones los permisos bueno pero eso me enseñó muchísimo ya te imaginarás la cantidad de trabajo para mí que fue o sea eso también fue una gran es más yo estoy hasta agradeciendo y para él nada era tuyo entonces él se quiso divorciar se fue nada fue mío y cuando llegó el momento yo nunca más pude usar esa casa nunca más pude usar la casa de la montaña en St. Morris de esquiar nunca más él permaneció con todo él continúa utilizando todo y disfrutándolo y yo tengo que decir que me voy a reír porque es que hay que reír si ver la vida positiva pero este coronavirus y esta isolación y social distancing y no poder viajar yo básicamente lo estoy viviendo ya hace más de siete años porque yo él me da los alimones pero actualmente esos alimones me dan justo para las responsabilidades de la casa de la electricidad gastos de mis hijos y tengo que decir que en parte fue una gran lección porque tú te imaginas después de tener tantas cosas construir tantas cosas que años y horas y horas trabajando para crear esas cosas que piensas te dedicaste a él dejaste tu carrera a un lado te dedicaste a él a tus hijos y sabes lo peor que pierdes tú lo peor de todo es que pierdes tu tu libertad financiera porque te vuelves dependiente de alguien y es muy duro porque yo después traté de llamar a mis agencias de modelaje traté de hacer algo y es increíble que todo el mundo dijo no porque está fuera del circuito tanto tiempo y saben que mujeres mucho cuidado porque el hombre no tiene los problemas que tiene una mujer la mujer una vez que llega a cierta edad nadie perdonen tengo mi alergia con el polen y no me quería tomar la pastillita del polen porque me da sueño entonces me quedo así no te duermas jamás así que de vez en cuando con el polen pues no puedo hacer nada es horrible tener esa alergia del polen y hay años que no me da pero este año bueno lo que estaba diciendo que es bien importante que ustedes nunca abandonen su carrera sus sueños por nadie que las ama un hombre que verdaderamente las ama las va a apoyar en continuar con sus sueños y van a poder crecer juntos y ese hombre se va a sentir orgulloso de ustedes un hombre que quiere cortar sus alas es porque no tiene buenas intenciones para ustedes y créanlo tarde o temprano él dice que te resiente porque yo me acuerdo que él me dijo yo no quiero que tú trabajes porque yo soy un hombre millonario y yo quiero que tú estés disponible para mí 24 horas al día para viajar para mis cenas de negocio porque tú también eres como mi representación de mi familia y claro es importante para mis clientes si llegaba contigo cerraba todos los negocios porque si entra con esa mujer a un sitio olvídate se acabó el evento no y yo rompía mucho el hielo porque él es un hombre que al ser hombre de negocios los hombres de negocios son más agresivos entonces yo siempre lo apoyaba y no solamente eso yo tenía muchos contactos tú eras parte de eso también es más cuando él decidió reinventarse porque él tenía un sueño que era él estaba en la construcción y en todo lo que era real estate propiedades y hacía todo lo que era me va a tumbar el live nos conectamos en 40 segundos ¿está bien? fantástico hasta ahora ya estamos de regreso a la última parte del live vamos a esperar que la URI se conecte la URI tiene tantas y tantas cosas que contar que muchas que estas mujeres son espectaculares la historia de la URI es diferente porque después de llegar al prácticamente a la cúspide del estrellato siendo una modelo muy cotizada siendo contratada por emilates y todos los logros que había tenido en los certámenes en el mundo del modelaje y todas las cosas pues se enamora y estamos en esa parte donde nos está contando cómo está terminando ese proceso pero vamos a terminar esa parte porque yo quiero que ustedes escuchen cómo Laura y que es por eso por lo que aparte de que yo siempre he sido fan de ella mi admiración por ella va más allá de la admiración que le tengo como reina porque escuchando todas sus historias y todas las cosas que ella ha tenido que vivir y tener esa fuerza esa energía para seguir luchando reinventarse con las limitaciones que tiene como ustedes han escuchado pues porque todavía está en ese proceso de divorcio para mí es demuestra la clase de mujer que ella es una mujer valiente luchadora perseverante y que no se quita y así son las mujeres por igual las mujeres de de estos tiempos no se dejan pero los consejos de ella me parecen valiosísimos si usted está pasando por una situación parecida escuchen que en realidad van a ayudarla a que usted tome control de su vida aquí estoy de regreso estoy sudando me iba esta me iba hasta cambiar de ropa y dije no después no te voy a dejar abandonado tanto tiempo no pero si tú estás bella ya me voy a cambiar así si me da tiempo ya creo que estoy mareando ya estamos ya en la tercera hora del live ay los míos ya pero como se pasa el tiempo es que hablando contigo de verdad y con todos ustedes me siento como en casa y tú estás en tu casa ¿verdad? tu casa dentro de todo pues nos estás contando de todas esas cosas que construiste con tu esposo porque todavía no se han divorciado de tu esposo pero a pesar de eso lo que les estaba comentando a los fans antes de que te conectaras yo te admiro aparte por tu belleza y por todas las cosas que le has dado a los puertorriqueños con los triunfos que nos han regalado y todo eso yo admiro a la mujer luchadora perseverante que yo que yo veo que he visto después de todo este renacer en en nuestra belleza latina porque aunque ya tú lo estabas haciendo siempre estos espacios te dan como vitrina y saber tu historia en ese momento y empezar a seguirte y cuando yo te empecé a seguir de nuevo en las redes yo digo pero esta mujer porque ella está en ese proceso de divorcio o cualquier cosa pero yo la veo más bella más atlética brincando y saltando haciendo 20 cosas entonces quiere decir que esta es tu casa de ahora mismo tú estás ahí ¿verdad? Sí, esta es la casa de aquí y eso que no no encontré más fotos esta de abajo la de abajo es la de la montaña y la otra una pena que no te muestro después ya te en otra ocasión que hagamos alguna cosa en un futuro porque todo fue tan rápido y no ¿sabes? Sí, nos vas a tener que contar porque cuando empieces a darle forma a todos a todos los proyectos que tienes tenemos que volver a hablar para entonces no hablar de estas cosas del pasado sino estar hablando de lo que estés celebrando en ese momento Tengo muchos proyectos nuevos Mira, parte de eso que estabas diciendo hay que yo decidí que yo no quiero ser una mujer agriada o sea decidí tomar todo esto Tú sigues en tu lucha tú vas a seguir peleando por lo tuyo pero vas a seguir disfrutando de la vida pero sabes que es resiliente y no le tengo odio el odio es la peor pérdida de tiempo ¿saben por qué? porque el odio es como si tú quisieras darle veneno a alguien pero te estás todo porque cuando uno odia uno está mal yo de verdad que lo perdoné y te voy a ser honesta yo hasta le deseo lo mejor y te vas a reír pero mira las cosas de la vida una de las novias ahí que yo hasta pensaba que había sido ella porque me había dejado por ella y toda la historia resulta que cuando ellos rompieron porque él estaba hasta comprometido para casarse con ella terminó siendo es una de mis mejores amigas ahora sí pero él está comprometido sin haberse divorciado es que los hombres son tremendos ya se ríe hasta ahí me dice la verdad que no y después era curioso porque me decía ay no porque él ahí diciéndome otras historias que tú eras la que prolongabas el divorcio yo le dije no si yo siempre he querido colaborar con el divorcio pero claro imagínate si una persona te quiere dejar sin hogar y sin dinero en inglés sería homeless and penniless tú tienes una responsabilidad hacia ti como mujer y qué ejemplo yo estoy llevando a otras mujeres y sobre todo a tus hijos y yo como mujer y como mujer que soy resiliente mujer luchadora que he luchado y que me he sudado y he logrado mis cosas con trabajo yo trabajo arduamente las personas nunca porque sabes que cuando las personas me ven y yo creo que le pasa a muchas mujeres también que tienen un cierto físico una cierta apariencia es como el tip del iceberg el tip del iceberg solamente se ve la puntita arriba pero debajo del agua la profundidad de un iceberg es inmensa yo sé que muchas personas cuando no han tenido la oportunidad o el tiempo de conocerme pues pueden pensar que soy superficial ¿por qué? porque bueno no voy a negarlo porque no hay nada malo con eso por ejemplo mi mentalidad yo no pienso que hay nada malo en el lujo no hay nada malo en el dinero porque sabes que todo eso simplemente es energía yo no veo la vida como positiva o negativa aunque siempre hablo de pensar positivo finalmente son dualidades acuérdate que nada puede existirse en un contraste lo que es yin yang en equilibrio si no hay luz no hay oscuridad y para la luz brillar necesitamos la oscuridad ¿verdad? entonces yo lo que sí he aprendido es que odiar a alguien no sirve de nada uno tiene que aprender de las experiencias y porque yo esté luchando aún no quiere decir que es porque quiero venganza y quiero destruirlo yo no creo en eso es más yo quisiera poder terminar como amiga porque para el bienestar de mis hijos incluso sería positivo solo que pues cuando la otra persona no quiere se necesitan dos para bailar ¿verdad que sí? es lo mismo necesitamos ser dos personas que tomemos la decisión consciente de poder terminar las cosas y hacer las cosas con integridad y justas y si la otra persona yo de verdad que es parte de lo que digo así que chicas nunca firmen nada yo firmé eso firmé eso y me quité yo misma asumí la responsabilidad y me perdoné de que aunque fui engañada yo tomé esa responsabilidad porque fue mi culpa permitir que eso pasara porque yo no supe poner healthy boundaries no supe poner límites que fuesen saludables entonces ¿saben qué? parte del amor propio y de la confianza en sí mismo es saber decir a un momento no si tú me amas me respetas y yo voy a buscar un abogado y no que no sea el abogado de su futuro esposo porque esos trabajan y están pagados la gente que está pagada va a tener y defender el interés del que está alimentándonos así que consejito ustedes mismos búsquense la otra persona segundo error yo permití también yo jamás debía haber aceptado eso pero yo porque soy una persona que ama incondicionalmente yo en ese momento pensé que lo correcto y tal vez porque yo creo que eso es lo que subconscientemente o inconscientemente nos han enseñado a las mujeres es que la mujer se tiene que sacrificar por su esposo se tiene que sacrificar por sus hijos si tú observas un 90% de las mujeres del mundo sacrifican todo por amor y por su esposo dejan sus carreras y se van siguiendo a su esposo porque ¿qué pasa? que todavía en la realidad actual el hombre gana más dinero que la mujer hay casos muy pocos pero son porque son mujeres que se han decidido y decidieron y tenían esa seguridad y habían entendido eso antes es importante nunca abandonen sus sueños nunca firmen nada y tienen que colocar limitaciones o límites saludables donde ustedes dicen no yo no acepto esto y ¿saben qué? yo cometí un error muy grande yo también me perdí yo misma y mi esencia porque yo como que lo puse en un pedestal nunca coloquen a nadie en un pedestal ustedes se tienen que respetar mutuamente un hombre no es mejor que una mujer y una mujer no es mejor que un hombre somos iguales al fin y al cabo tenemos la misma inteligencia las mismas posibilidades y el mismo poder y las mismas responsabilidades y las mismas responsabilidades y hombres ustedes quieren mantener a una mujer y quieren de verdad ser felices apoyen a su mujer a que su mujer también tenga sus éxitos porque una mujer que se siente plena va a ser una mujer maravillosa y una mujer y ustedes se van a sentir orgullosos porque ustedes son cazadores entonces también van a querer tener una mujer que ustedes se puedan sentir orgullosos tarde o temprano ustedes van a resentir esa mujer porque van a pensar ay porque ella está en la casa sin hacer nada créanme que no es divertido por lo menos a mí no me gusta a mí me ha gustado siempre trabajar yo he sido una mujer que se ha pagado todo lo que yo hice en mi vida yo nunca tuve un novio que me mantuviese el primer hombre que pues me mantuvo fue mi esposo porque me casé y ya no tenía recursos no tenía trabajo y no podía producir mi dinero pero yo ya a los 27 años había conseguido hacer mi primer millón de dólares ¿cómo? nadie me había ayudado yo sola con mi trabajo entonces ven todo es posible es simplemente perseverancia número uno ¿qué es lo más importante? nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos igual en la relación ¿qué tú quieres en un hombre o en una mujer? porque si no lo tienes claro vas a tener problemas eventualmente yo lo que he aprendido es que yo tengo muy claro lo que quiero porque y es increíble a veces nosotros pensamos que queremos sabemos lo que queremos pero imagínate yo me di cuenta que en muchas cosas yo no sabía lo que quería yo solamente he empezado a reinventarme y a tener los éxitos cuando he tenido claro por ejemplo yo tenía claro que yo quería ganar mis internacionales lo tenía súper claro y ya yo había tomado esa experiencia del universo y por eso le había dicho a Ana Santiago Estebana yo quiero ir a los mundos me encantaría competir yo tenía claro eso y cuando tuve claro que quería ser cantante lo tuve claro y tomé la acción porque no solamente hay que soñar grande y no tener miedo de soñar grande y luego de soñar grande hay que tomar la acción y los pasos porque solamente pensarlo no es suficiente y hay que estar dispuesto o dispuesta a trabajar porque crear algo toma años la gente que me ha visto piensa que el éxito fue enorme mira lo de mi Puerto Rico fue tuve que esperar un año yo no 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 nunca imaginé que esa oportunidad me iba a volver a suceder yo dije pues ya pasó esa oportunidad y mira todo ha sido una preparación y yo llegué a todos esos éxitos pero fueron experiencias fracasos éxito fracaso éxito fracaso lo importante es que cuando caemos levantarnos es como un como un boxeador a un momento el boxeador le meten unas palizas que queda hasta un knockout pero llega un momento que es como que uno se vuelve ágil y uno así ah estoy esquivando los golpes y llega un momento en que uno se va volviendo más ágil más rápido y siempre vamos a tener obstáculos y vamos a tener lecciones solo que vamos a vivirla diferente y aunque caigamos nos vamos a levantar más rápido hasta que eventualmente no nos vamos a caer porque tropezamos y nos volvemos como un gato ¿entiendes? y lo importante es eso ándense a ustedes y dedíquense cuando ustedes se vuelvan madres las mujeres que se casan es importante que ustedes saquen tiempo para cosas que ustedes quieren hacer ya sea deporte un tiempo de silencio yo me sentía tan responsable como madre que yo no quería abandonar a mis hijos y estaba continuamente agotada imagínense yo tenía a mis hijos pero a la misma vez yo iba a las fiestas con mi esposo yo dormía como dos horas diarias como por cinco años de mi vida o tres horas yo iba con él y yo hacía snowboarding con él y todos los hombres porque él es súper atleta disculpa que te diga esto pero tú eras como su trofeo él te llevaba fue triste pero él verdaderamente yo me di cuenta y lo digo abiertamente y no tengo ningún problema yo me di cuenta y me dolió mucho yo simplemente fui en su vida un trofeo que él exhibió que se veía muy bien porque era como una carta de presentación y nada más y eras una mujer bella inteligente pero con personalidad con carácter tú serás atleta y que ibas a las actividades me cuentas que competías como como si fuera con ellos mismos tú eras el paquete completo perfecto para él brillar ante los amigos sí gracias a ti y dentro de todo tú te vas a reír pero yo soy una persona que soy bastante perfeccionista entonces yo siempre quiero tratar de hacer lo mejor posible yo por ejemplo yo nunca había hecho esquí o había hecho snowboarding y yo con él tuve que aprender de cero imagínate a esa edad yo me casé con 33 años no mentira sí yo me casé con 33 años y a esos 33 años tuve que empezar a aprender a hacer snowboarding la cosa que él hacía yo tenía tanto miedo mira yo me puse un profesor ¿no? y yo lloraba pero lloraba de verdad y yo le aguantaba las manitas así al profesor de snowboarding y yo por favor esa curva aguántame 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 no puedo porque en el snowboard uno tiene los dos pies en ahí tienes pinchado tienes que hacer el movimiento con las cartas y cuando tienes que dar la vuelta te lo juro te pegas súper duro en la cabeza y en el coxis no es nada divertido caerte tú no te imaginas entonces ya en un mes tú me perdonas pero yo le saco hasta la clase de snowboarding bueno yo me acuerdo que en un momento mi eso es en el crest a run viste es que uno se pone así y baja a toda velocidad bajando el túnel de hielo es un túnel de hielo de verdad y el ruido que hacen las cositas las pollitas esas ustedes no se imaginan el susto que uno tiene la adrenalina y tú enganchada en todos lados tú hacías todos los deportes todo lo que hace esquiaba mira yo fui una mujer que no me arrepiento de nada ¿sabes qué? porque yo lo di todo yo lo di todo yo fui una mujer que yo lo 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 apoyé en todo él me decía Lauri vente vamos a ir a hacer snowboard a las 8 de la mañana mira él hasta cogía unos guías y yo era la única mujer eran 8 hombres 8 hombres suizos excelentes esquiadores y snowboarders vamos Lauri vamos a ir ahora ay que por cierto yo casi me rompo la nariz y todo Dios mío estábamos con unos banqueros en una cosa importantísima estábamos en y yo ya había acabado de aprender y después de un mes que yo estaba haciendo las clases de snowboard él le dice al maestro vamos a salirnos de la pista y vamos en powder snow en el polvo fuera de pista y el maestro se quedó asustado y él dijo eso es muy poco tiempo se puede matar y él ella puede todo y yo que no me a mí que no me digan que no puedo porque cuando me dicen que no puedo yo ahí voy él se ha salido y yo me he ido saliendo siguiéndolo y mi maestro muerto del miedo detrás bueno me he caído he dado mil vueltas pero yo seguí y seguí hasta que lo conseguí y luego de eso pues me volví muy buena y pero todavía no era buena cuando me sacan porque no es lo mismo en la pista que está todo limpiecito que cuando tienes que hacer una técnica muy buena bueno nos vamos a ver bien y están todos estos hombres de negocio los más importantes y todos son excelentes esquiadores y era heliskiing me llevaban con un helicóptero al tope 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 mira cuando yo me bajo a mí el corazón empezó a latir y te tienen que poner porque hay avalanchas y mucha gente muere o sea tú lo haces a tu riesgo te ponen un aparatito tú arriesgándote por ese hombre allá trepando te estás abajo este aparatito va a sonar y te empieza a parar cuéntame te moriste ahí sofocada cuando yo me ponen el aparatito y todo eso era un trabajo yo con el corazón a millón que yo nunca había hecho eso trato de dar la primera vuelta para bajar y colocarme en la primera plataforma y no podía y me caía y me hundía y había tanta nieve que me cubría hasta aquí hasta el pecho y el día dije ella no puede venir porque si ella viene ella se va ella va a morir mira tú no te imaginas la indignación que fue para mí montarme en este helicóptero solita y que me regresaran para allá yo hasta lloré y lloré en el helicóptero y yo y me quedé sola y fue horrible porque entonces después estaba tratando de buscar un maestro porque yo no conocía a Bervía y Bervía es gigante tiene como 150 lifts la cuestión es que bueno pues qué hice que dije pues no consigo maestro habían unos chicos jóvenes con una chica como tendrían el grupo entre 16 y 20 años y yo le digo ay s'il vous plaît s'il vous plaît je ne connais pas de tu y si es que ¿qué es eso? perdón ¿qué idioma tú estás hablando? francés porque ay tú sabes que en Suiza hay tres hay cuatro idiomas es más hay cinco está y tú lo hablas todo que es donde yo vivo que se habla el suizo alemán que es un dialecto y los alemanes no entienden luego está el italiano para la parte francesa para la parte italiana perdón está el francés dime algo en italiano ah pues ya vamos a hablar en italiano aunque cierto que parlo italiano con un acento terrible que guarda que cuando yo habitaba en Italia tú te pensabas que yo era que yo era brasilera porque yo siento cuando yo parlo que parlo sin acento un acento eso es italiano pero habla también francés yo parlo francés sí actualmente yo parlo mucho mejor francés que yo parlo italiano yo parlo mucho más de vocabulario bien sûr porque yo he vivido 10 años en París entonces si tú parlas francés ¿puedes me hacer una pequeña pregunta en francés? yo espero que me estén diciendo algo bien lindo porque tú has tenido una vivencia tan brutal que aunque dentro de de lo negativo de la situación al final del camino del divorcio es parte de la vida pasa pasa muchas mujeres pero pero como te digo tú sigues siendo lauri tu esencia sigue siendo la misma a lo mejor has sufrido más de lo que merecías pero como está escribiendo todo el mundo porque no hemos leído los comentarios pero la gente está histérica escribiendo nadie nadie va no va a conseguir una mujer como tú jamás bella inteligente buena esposa que hacía todo lo que quería hacer ¿qué esposa hace eso que tú hacías de aprender esquiar de parte por aquí tú sabes que a mí me apasiona lo que hago no solamente eso yo además de aprender a hacer snowboarding que te digo que después fuimos a diabolesa yo escalé con 10 hombres y todos quejándose cuando me vieron porque me subestimaron jamás subestimen a una mujer bueno todos quejándose con él y después mira hasta el guía se reía porque estábamos subiendo tuvimos que escalar a las 8 de la mañana con menos 20 grados centígrados menos 20 grados centígrados una montaña dos horas y media era un glaciar todos quejándose y estaba hasta el hijo porque mi esposo tenía dos hijos y el hijo tenía 19 años y el hijo me muero mira más de qué fue y yo ahí pero yo era como un robot tú sabes que que el poder mental es increíble yo no soy boba yo cogí me fui detrás del guía y yo lo que hacía era que yo copiaba perfectamente donde pisaba el guía y yo ahí mira y después yo estaba haciendo como una meditación como un mantra y yo respiraba y hacía lo único que pensaba era un paso al otro yo no escuchaba a nadie todos quejándose se sentaron tuvimos que esperarlo yo fui la que más rápido llegó con el guía y después todos ahí tu mujer es una bestia y después él es curioso hombre esto es tan orgulloso me dice esto después bajamos el glacial y ahí sí me encanta la experiencia luego otra cosa que yo hacía con él que aprendí de ser y me rompí las costillas es más yo tuve una contusión y estuve dos días vomité en un cuarto oscuro haciendo snowboarding porque íbamos a velocidades grandes y cuando tú vas a velocidades bien grandes te haces mucho daño como toda la vida eso es peligroso yo no hago ningún deporte caí rodando el helmet todo los guantes me quedé así tirada bajando era una montaña negra y pegué tan duro la cabeza bueno pero nada yo seguí después de los 10 días cuando eso pasa hay que romper el miedo y hay que volver a hacerlo otra vez hay con la reina de Inglaterra Dios mío que me he reído con ella con la reina de Inglaterra fuimos antes había estaba el Queen's Cup que es uno de los torneos más importantes de polo en Garz Polo Club en San Lindeo en Ascot en esa área y yo estaba aprendiendo a montar caballo y él como siempre Laura y pega taquea más fuerte pincha el caballo y yo que no sé montar a caballo y yo como que saltando y tratando y yo toda emocionada pero tú sabes que a mí no me pueden dar mucha batería porque yo soy de las que hace las cosas con el corazón y no lo pienso dos veces mira lo que dicen ahí que 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 esperaba que te cansaras y se le olvidó que eras boricua sorry se le olvidó que es boricua y que los boricuas tenemos una energía y no nos quitamos no nos quitamos nunca no bueno la cuestión es que voy en el caballo así taqueando taqueando stick and bowling y la bola le pegaba cada vez y sabes que los caballos son animales que se asustan fácilmente sobre todo los caballos de polo y estaba sabes que cuando estás taqueando estás hacia adelante y estás bajada estás como que sobre la silla apretando y entonces tienes la cara abajo para poder llegar con el taco a la bola y estoy concentrada mirando la bola porque si no le pegas a la bola pues ya te ganaron y de momento había un árbol y había una sombra y con la sombra el caballo ha dado tres cabezazos mira no me rompió los dientes de milagro ni la nariz pero yo tenía una bola negra así de momento yo solté las riendas y el caballo como destrenado y yo dije me voy a matar a un momento decía estaba pensando salto o me mató con el árbol pero dije uy yo creo que a esta velocidad me voy a matar porque estaba galopando como loco y de momento frenó y yo ahí salté y me bajé y tú sabes lo que tuve que hacer inmediatamente porque si no yo creo que nunca más me hubiese montado en el caballo y mi esposo me dijo si tú quieres la única forma porque por experiencia si no no lo vas a lograr es aquí con todo el dolor respira profundo y te tienes que volver a montar y dar cinco o seis vueltas y lo tuve que hacer tanto el hombre era muy tough era muy fuerte pero parte de eso fue parte de mi entrenamiento que me hizo aún más fuerte mentalmente ay es que eso que tú estás haciendo es que estás haciendo en esa foto es lo que tú haces ahora yo hago eso eso es parte de una de las muchas cosas que yo hago yo hago yoga y hago medicina quiero que me cuentes de todo eso porque no quiero yo sé que tú no tienes problema con eso y que podemos estar hablando muchísimo pero yo sé que es tarde para ti y nos envolvimos en la emoción nosotros aquí queremos seguirte preguntando cosas mejor pregúntame y yo voy contestándote todas estas personas bellas que están siendo pacientes aquí voy más que empezar a contestar se nos olvida que tú estás allá son las tres y media ¿verdad? de la mañana ya yo estoy despierta ya imagínate ya estoy aquí con mi adrenalina que ya yo seguiré y mañana tengo una clase a las 11 así que tengo un live en la plataforma de Homes Place que trabajo mañana tengo pilates así que si alguien está por ahí va a ser hora 11 de la mañana hora de Zurich tengo 45 minutos de todo lo que es ejercicio el que se levante a las 5 de la mañana puede ver a la hora déjame hacer unas preguntitas aquí a las 5 de la mañana más que invitado es grande mira baila bailamos de Ricky Iglesias era una canción eso fue una canción tuya la que pusimos ahorita esa canción es original tuya esa canción es original mía y mira ahí nuevamente por falta de confianza en mí misma esa canción yo fui la que dio la idea a mis productores en Londres y por falta de confianza ellos me dijeron Laura y la idea es esta tenemos ya la música ellos hicieron la música y me dijeron ¿por qué tú no escribes el texto? pero yo nuevamente con mis miedos con mi inseguridad yo no me sentía capaz ¿entiendes? y yo de tontita en esa época les dije ay no yo no me siento que si no tú hubieras hecho millonaria cuando la cuando la cuando la pegó en Ricky Iglesias no te pagaron comisiones imaginas todos los royalties y cuánto dinero yo hubiese podido hacer de eso y otro error que hice muy grande ahí fue que fíjate yo yo escuché a mi corazón mi corazón me dijo y yo le dije a mi compañía disquera a mi casa disquera que era EMI en París le dije Concho no me saquen no me saquen por Europa porque competir contra los artistas internacionales quiere decir que tengo que competir contra Madonna y todos los tops y yo no soy francesa prefería quedarte en el en el área de Francia donde tú estabas sí entonces ellos pensaban que yo era fuerte suficiente como producto para poder competir con el 10% internacional que era muy fuerte y yo les dije ¿por qué no aprovechamos y empezamos por Puerto Rico por Colombia donde ya yo soy conocida donde yo hice unas telenovelas va a ser más fácil que cojas revuelos ay mírame a mí haciendo ejercicio así que yo soy así ay mira esa historia de ese video fue tan cómico voy a ir poniendo videitos de lo que estás haciendo ahora mientras seguimos hablando eso es parte de mi reinvención esa parte de mi reinvención fue en vez de yo decidir cuando pasó todo lo horrible que me pasó del divorcio de estar en este divorcio que me deprimí un poco estaba triste de caída que es normal porque como mujer que te dejen por una chica de 19 años es difícil ¿sabes? pero después yo dije ay no ¿por qué yo me voy a comparar? no, no, no y dije en vez de ponerme gorda y fea aquí comiendo cosas no es esto no debe de ser más bella que yo estoy 100% convencido de que no puede haber por ahí cerca ni él va a conseguir una mujer más bella que tú no importa la edad que tengas ay gracias tú tan bello tan bello José lo te quiero mucho gracias mil tú eres como un tío desde luego hasta como hermano mi tío hermano de todas formas no yo decidí en un momento primero que nada que tuve muchas dificultades en la corte porque es increíble los abusos que uno ve en la corte por ejemplo yo me quedé bien sorprendida en mi primera court hearing en la primera citación de la corte porque yo nunca había estado en la corte y yo estaba hablando con el juez y me di cuenta de que hay mucho machismo acá y que las mujeres no las ven como que no tienen valor y yo me acuerdo que yo le dije al juez pero señor juez esto es lo que yo también tengo derecho de ser te está saludando por ahí Joey Ciro que está por ahí ¿quién está por ahí? Joey Ciro ¿cómo estás? oye qué bella tu entrevista te felicito estás espectacular mira tu mamá se puso celosa dice que tú tienes un hermano cuando me dijiste que yo soy como un hermano tu mamá dije tú tienes un hermano Gloria yo tengo un hermano que hablando de belleza mi hermano es guapísimo altísimo se llama Leland inteligente calentoso bello yo lo amo lo extraño tanto él vive actualmente él está viviendo en Miami tiene una esposa divina Jackie oye les mando un beso a los dos hermanito Joey dice que estás hermosa Joey dice que estás hermosa ay Joyce gracias tú estás bella yo vi tu live después porque claro el cambio de horario es muy grande para mí pero lo vi los tres espectacular hablando de belleza qué mujer divina me encanta tu personalidad me encanta tu coraje tu fortaleza tu estamina y tienes una familia y qué bueno que tú si escogiste bien y estoy feliz y sabes que me alegra me alegra ver que ves hay hombres buenos mira una persona por un hombre que sea así no se pueden definir porque hay hombres maravillosos claro que no y cada cual tiene su historia y cada cual tiene su lección pero Girot mira a mí Joyce Joyce un besote gracias y tú estás bella también mira quiero que me hables de esa foto quiero que me hables de esa foto porque yo sé que entre las cosas que estás haciendo aparte de lo que estás haciendo ahora de de entrenamiento físico porque tú eres coach de 20 cosas tú eres life coach es parte de todo mira cuéntame que todos que tú todos los títulos de coach que tú tienes mira los títulos de coach yo decidí comenzar por Zumba yo no soy bailarina profesional pero saben que bailar es una forma maravillosa de perder peso y también de subir tu sistema inmunológico y tus endorfinas y sentirte feliz cuando tú pones música alegre y tú mueves tu cuerpo inmediatamente eso te va a sacar de cualquier estado mental que no sea positivo y te va a dar energía entonces comencé con Zumba luego hice hice hay algo que me encantó porque a mí me encanta yo tengo que decir que a mí me gustan las cosas que son de adrenalina y de velocidad en eso yo soy un poco tomboy y en eso soy como los hombres por eso yo tengo muchos amigos hombres porque yo conduzco botes soy un excelente conductora de botes para surfing para monoskin y todos mis amigos me llaman a mí o sea a veces cuando les necesitan hacer algo ahí va la hora bueno además de eso ¿qué hago? hice CrossFit Level 1 nivel 1 y soy coach entrenadora para CrossFit hice también Strong by Zumba que es High Intensity Interval todos los que son burpees y movimientos que son más anaeróbicos quiere decir que son corto tiempo pero vamos a crear somos todos movimientos funcionales que nos van a servir cuando seamos mayores para mantener balance equilibrio agilidad y hasta mantener y sostener todo lo que es los huesos también así vamos a evitar la osteoporosis contra eso eso me apasiona porque yo siempre he creído que es importante desde con el ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es que estamos renovando constantemente las células que mucha gente piensa y cómo te ves tan joven y cómo te ves así tu cuerpo es que no hay secreto que yo soy activa y cuando nosotros estamos activos nuestras células están regenerándose continuamente estamos produciendo oxígeno células nuevas y claro cuando nosotros somos ágiles y mantenemos nuestro cuerpo pues nos vamos a ver más juveniles porque nos vamos a mover de una forma diferente que alguien que es pasivo así que yo de verdad que ese consejo se los doy a todos y nunca es tarde para empezar no importa la edad es empezar poco a poco y gradualmente ir aumentando hago también yoga y mi yoga es bien especial porque yo tengo una mezcla de yoga tengo un poco de kundalini un poco de hatha yoga y meditación yo no creo yo cuando hago yoga mira como yo hago tanto deporte a mí no me gusta el power yoga pero eso es algo personal porque el power yoga es como ejercicios y como yo hago ya hago también body pump yo soy coach de body pump y tengo un grupo maravilloso como de 50 personas que tú estás todo el tiempo haciendo ejercicio dando clases no se asusten el peso ¿saben qué? hacer peso no las va a hacer gigantes mírenme a mí o sea yo estoy fuertecita miren mis molleritos así pero tampoco no estoy gigante enseñando los molleritos ¿no? pero a mí no también yo no hay personas que a veces me dicen ay pero no estás ahí súper musculosa y yo digo no porque yo hago peso bastante fuerte y después de cierta edad es muy difícil también crear esa masa muscular pero yo la mantengo y yo creo que lo importante es lo que te haga feliz a ti yo tampoco no quiero ser ahí fisiculturista tu mamá dice que deje algo para luego ya está loco que tú te vuestes ¿qué dice mi mamá? ay mamá mía mami es verdad acabo de ver quiero que me hables de esa foto antes de irnos porque fuiste a Bali para hacer algo yo fui a Bali y yo en Bali me encanta yo en Bali cuando voy a Bali la energía de Bali es muy alta las personas continuamente hacen rituales y se pasan haciendo estos rituales donde mandan mucha luz mucho amor y a mí me encanta esa cultura de enviar luz amor paz porque recuerden que nosotros lo que estamos enviando esa vibración va a afectar a todos porque nosotros estamos todos conectados con la naturaleza y con nosotros mismos y cuando yo voy ahí yo visito templos y medito la meditación es sumamente importante para poder silenciar nuestra mente nuestra mente es impresionante la cantidad de pensamientos que tiene por segundos yo nunca me di cuenta de cuántos pensamientos negativos yo tenía hasta que comencé a meditar y a mí me cuesta mucho meditar entonces por eso yo siempre hago la yoga y mi yoga es bastante potente porque uso mucho la respiración la respiración va a ayudarnos a entrar en ese primero que nada nos va a oxigenar segundo cuando nosotros respiramos profundamente podemos conectarnos con nuestro corazón si no estamos respirando profundamente vamos a estar desconectados y luego de respirar la meditación es súper importante la meditación en la meditación vamos a aprender a observar nuestros pensamientos algo que yo siempre le digo a todos mis estudiantes es que siempre van a entrar esos pensamientos negativos tenemos que aprender a observarlos y esa emoción hay que aprender a preguntarle una pregunta inteligente ¿por qué me siento así? ¿por qué tengo esta emoción? porque las emociones están ahí para advertirnos de algo que tal vez inconscientemente nosotros no queremos ver o aceptar y en el momento en que nosotros aceptamos esa emoción la podemos dejar ir y podemos entender cuál es el problema que tenemos y podemos entonces cambiarlo y de ahí entonces resolver esa lección de vida mientras nosotros no hacemos eso o no lo hagamos los mismos errores o la misma lección de vida va a continuar en un círculo solamente que se va a hacer más difícil y más sutil hasta que la aprendamos y podamos pues evolucionar te voy a decir algo yo te escucho hablando todo el mundo está como Lelo escuchándote porque tú hablas y transmites tantas cosas lindas a la vez que hablas pero es bien debe ser bien gratificante no sé si te lo han dicho para ti el que todas las experiencias que nos has contado yo me imagino que hay muchas cosas más este ahí aprovecha cuando estés con María María y cuentas algunas de esas otras cosas pero como todas esas vivencias que te han marcado tú te has lo que has las has transformado en energía a través de lo que estás haciendo ahora y como desde la perspectiva de todas esas vivencias que tú tienes te has convertido como en una maestra para los que puedan vivir cosas como tú ser guía yo creo que ser guía ahora mismo es tu misión ser guía de es una super pasión ¿sabes qué? es una super pasión porque mira el mundo necesita en este momento todas estas cosas que están sucediendo es porque el mundo poco a poco se están perdiendo o sea todos los seres humanos están en un momento donde se están olvidando de conectar con ellos mismos vivimos en una época tan tan hectic tan veloz tan superficial y no hay nada malo en divertirnos como yo digo mira no hay nada malo el dinero no es malo ni bueno es solamente energía es un intercambio y no hay nada un mandoito y no hay nada malo en el éxito porque yo a veces escucho personas que dicen ay porque es malo ganar mucho dinero no es nada malo o sea es como vamos a usar ese dinero entonces yo lo que si digo que es importante es que el problema que yo estoy viendo en el mundo y que no me sorprende todo lo que está sucediendo porque estamos aquí para evolucionar el tiempo es el tiempo es sagrado y no nos regresa y cuando nosotros venimos aquí venimos todos para poder crecer evolucionar también contribuir con el mundo y con otras personas y yo me he dado cuenta que en esta sociedad en que vivimos en estos momentos mira como estamos destruyendo nosotros mismos como seres humanos al planeta no hay respeto por la naturaleza no hay respeto por nosotros mismos entonces es parte de volver nuevamente no como el tiempo de antes porque hay muchas cosas que tampoco yo no estoy de acuerdo pero yo creo que cuando uno toma conciencia o awareness lo que se llama awareness de que hay que tratar a las otras personas con el respeto que tú quieres que te traten de que hay que tener integridad de que hay que ser justos de que hay que respetar a la naturaleza porque o sea la naturaleza está conectada a nosotros y nosotros si destruimos eso nos destruimos a nosotros mismos pero fíjate que las escuelas no nos enseñan a concentrarnos y a a conocernos a nosotros mismos estamos siempre trabajando no en cómo ser la mejor versión y cómo ser felices pero en cosas superficiales que están bien pero es importante nosotros conocernos quiénes somos nosotros porque hasta que nosotros no sabemos quiénes somos y cuál es nuestra pasión o nuestro propósito de vida vivimos infelices y vamos a hacer las decisiones incorrectas o estamos después prisioneros de trabajo que no nos gustan o en situaciones que no nos gustan que es lo que pasa miedos y hasta que nosotros no hay que tomar valor porque parte de la reinvención y de la transformación es como la mariposa qué le sucede a la mariposa la mariposa piensa que va a morir y lo pasa muy mal tiene miedo y para salir de ese capullo o cocoon tiene que luchar por su vida pero si no hubiese hecho esa lucha y ese ese momento yo imagínate que este coronavirus este COVID este tiempo de isolación yo creo que ha sido una gran oportunidad para todos para bajar bajar ese corre y corre continuo que nosotros a veces vivimos y no tenemos ni el tiempo de respirar o pensar o de analizarnos o pensar qué estoy sintiendo qué me hace falta en mi vida qué no está funcionando qué quiero cambiar para eso y para eso a ir al interior de nosotros mismos de pasar tiempo con nuestras familias porque se vive tan rápido a veces y que no tenemos ni tiempo a veces para escuchar a nuestros hijos o escuchar a nuestros padres porque es como una carrera continua entonces yo creo que aún es un gran momento para aprovechar y todos tratar de meditar un poco para poder encontrar la paz y la felicidad porque nosotros tenemos la llave dentro de nosotros y hasta la salud es más nosotros yo creo que somos milagrosos en el sentido porque digo que somos milagrosos porque tenemos el mismo poder de Dios está escrito en la Biblia o sea estamos creados a la semejanza de Dios Todopoderoso quiere decir que si nosotros aprendiésemos a pensar positivo hablar positivo esas vibraciones vamos a crear para todos lo que no funcionó como dije dejarlo ir concentrarte en el presente lo más importante es vivir en el presente lo de ayer te sirve como referencia pero pasado 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 referencia no para vivir frustrado sino para el contrario yo lo veo como una bendición de verdad yo todo eso que me ha pasado lo bueno y lo malo tanto lo bueno como lo malo lo veo como fueron como los escalones que me han llevado a escalar la montaña a donde estás ahora y estás yo creo que en el mejor a lo mejor no estás modelando a lo mejor no estás cantando a lo mejor no estás haciendo porque ya como quiera el tiempo pasa y pues los estándares que se buscan en esas cosas esos son carreras que nos van a hacer eternos pero yo pienso que tú estás en tu mejor momento yo también y mira parte de mi reinvención ahora es eso del deporte me encanta me encanta porque me mantengo en forma me mantengo joven me mantengo ágil mi mente está clara también porque cuando uno está en movimiento y está haciendo algo por su cuerpo uno tiene más energía y acuérdense que cuando uno quiere manifestar o crear cualquier cosa uno necesita energía miren las baterías miren el auto el momento en que el auto no tiene gasolina se para lo que no crece muere y nosotros somos iguales entonces es bien importante la otra cosa que me apasiona que nunca me hubiese imaginado es que todo esto me llevó a querer también educar y enseñar a otras mujeres a que se empoderen que no importa de dónde vienen no importa la educación que tuvieron no importa la edad que tienen no importa su físico lo importante es que ellas se definan a ellas mismas que no permitan que la sociedad o nadie las define segundo que crean en ellas mismas que se amen a ellas mismas a sí mismas que se respeten y que no hay imposibles que no hay imposibles porque es simplemente decidir primero tenerlo muy claro tienen que tener claro tómense en el tiempo necesario si total o sea tampoco no se pongan esa presión es mejor tomarse ese tiempo que a lo mejor perder el tiempo haciéndolo mal mejor tómate tu tiempo para decidir y así no pierdes tu tiempo exacto y otra cosa que yo aprendí que a mí me preguntan muchísimo que si tengo novio no no tengo novio y no tengo novio por una razón sencilla porque cuando uno primero que nada yo estaba muy herida entonces yo decidí que yo antes de ir a ponerme una curita en una herida profunda ¿qué pasa cuando uno tiene una herida profunda? uno tiene que atender tiene que desinfectar esa herida tiene que coserla bien no la puedes dejar abierta una herida profunda que tú dejes abierta no se va a sanar así como así entonces para los que estén pasando por rupturas o cosas mi consejo es que tómense su tiempo para ustedes sanar para ustedes perdonarse a ustedes y a esa persona para amarse a sí misma para estar bien consigo misma porque cuando uno está bien el amor va a llegar si uno va en una relación inmediatamente para tratar de buscar alivio o como que llenar ese vacío nadie va a llenar el vacío que uno sienta o el amor que uno necesite si no es uno mismo porque recuérdense que nuestro compañero o compañera está ahí para complementarnos pero no es su responsabilidad hacernos felices entonces lo importante es uno llenar su vacío y cuando uno está bien uno mismo uno va a atraer a esa persona si no vas a atraer a tu espejo cuando tú estás en esa hora como tú estás positiva todo viene hacia ti todo lo bueno y lo malo se va a alejar solo y me encanta te digo ahora a mí me encanta ser coach de vida y ayudar a otras personas porque lo estás haciendo aquí porque mira que lo estás haciendo aquí y no te quiero interrumpir porque estás yo siento que es la mejor parte del live pero se van a completar las tres horas y no voy a hacer no te voy a retener más tiempo porque vamos a ver el live de María María para que sigas hablando de esto pero antes de irnos quiero leerte dos o tres comentarios ay por supuesto Roxy Pérez eres una mujer espectacular Clay Reyes necesitaba escuchar estos mensajes la gente hablando aquí con la gente ha impactado vida este no valoramos lo que en realidad tiene valor eso no lo dice Roxy Pérez también Angie Arianna nos cuenta mi familia y yo hemos compartido tanto estos meses y ahora estamos más unidos J. Daniel Renz esta entrevista ha sido una clase de mejoramiento y crecimiento personal gracias Laura y eres única hemos tenido una charla motivacional estas entrevistas mejor no pueden estar así que yo creo que cumplimos el propósito yo me voy a despedir gracias oye antes de despedirme quiero darte las gracias por estar hasta esta hora tu mami está desesperada yo la entiendo porque llevo muchas horas en el live y sé que es bien tarde ya pero te agradezco que hayas dedicado de tu tiempo que hayamos podido hacer esta amistad tan bonita como preparando todo lo que íbamos a hablar hoy si antes te amaba y te admiraba como reina hoy te adoro y te admiro como mujer eres una sencillamente un ser humano espectacular y quiero agradecerte este tiempo yo sé que esta entrevista mucha gente la va a seguir viendo y va a ver que cuando no importa lo que tú vivas lo importante es que te reencuentres contigo mismo y que en el momento que sea empieces a hacer las cosas que te gustan a disfrutarlas un millón de gracias reina un millón de gracias gracias oye gracias a todos ustedes por IQUAS queridos amores de mi vida gracias por durante tantos años apoyarme por estar aquí hoy conmigo y con el tío de las redes extraordinario y pues de verdad que me siento tan bendecida por todo el amor y el apoyo que siempre me han brindado ese calor humano y no tengo palabras me siento una mujer bendecida de haber estado aquí y con muchísimo gusto y pues les mando muchas bendiciones manténganse en positivos afirmen salud 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 es más pongan unos stickers en sus espejitos diciendo soy saludable soy feliz merezco amor lo que ustedes quieran ver en su vida y yo les mando mucha luz mucho amor muchas bendiciones y todo lo mejor y los quiero y no tengo suficientes palabras para agradecerles infinitamente de verdad todo el amor durante mis comienzos incluso cuando yo me desaparecí que pues fueron circunstancias de la vida y pues haberme aceptado nuevamente y apoyarme nuevamente en estas etapas nuevas de mi vida y nuevos proyectos como speaker porque también ahora voy a ser speaker así que espero que cuando comience a hacer mis eventos y mis retreats tienes que venir a Puerto Rico para que tienes que traerlo a Puerto Rico para que vayamos todos allá a aprender contigo voy a preparar algo muy chévere donde van a ser tres días cuatro días donde voy a tener cocineros ejercicios herramientas van a salir ustedes mujeres y hombres van a salir reinventados y transformados así que espero que cuando empiece como speaker y todos esos eventos pues me continúen apoyando y que puedan disfrutar y que pues les cambie su vida así que bueno cuenta cuenta los amo cuenta con eso te seguiremos apoyando ahora te vamos a molestar más por las redes a ponerte muchos comentarios a estar pendiente a todo lo que tú haces muchísimo gusto y los viernes y los viernes que compartí un videíto por ahí todos los viernes el área va a estar haciendo ¿cómo es, Laurin? todos los viernes porque me lo pidieron voy a hacer un live que se va a llamar la pasarela glamorosa así que voy a estar haciendo mírense mientras tanto también mírense que les voy a estar haciendo de deporte voy a estar haciéndoles distintas cosas les pregunto me dicen que quieren que les trabaje y les envío para que los puedan hacer en su casa y voy a estar haciendo también yoga y meditación pequeñito voy a hacer tal vez 15 y luego voy a trabajar en el YouTube channel ¿cómo hacen en Bali? ¿así es? miren en Japón así en Bali también y si no de verdad les mando generaciones enormes de amor y de mucha luz que Dios me los bendiga y hasta muy pronto gracias Reima gracias chao que mujer más espectacular estos live han sido otra cosa la mamá de 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 laurí estaba preocupada yo también porque laurí laurí tiene un aura tan linda y y tiene tantos deseos de compartir su sus experiencias sus vivencias y ayudar a a todas las mujeres y a y a los hombres también nos ayuda porque escucharle sus experiencias no traen el espíritu de cualquiera que uno se queda oyendo y si es por uno verdad estamos horas y horas y horas pero es bien tarde allá es bien tarde allá así que que nada vamos a terminar el live les agradezco que hayan estado todo este ratito con nosotros son en mucho tiempo gracias a laurí por regalarnos todo este tiempo gracias a a ustedes por siempre estar aquí apoyando a la reina boricua pero yo me siento tan feliz de ver que las mujeres que nos han representado y que han ganado concursos internacionales representando a Puerto Rico esta belleza detrás de cada una de ellas que sencillamente sencillamente es espectacular nada los quiero gracias por el apoyo que cuidan chao t 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 ¡Gracias!